Siendo la hora 13.39 minutos para la presencia de 12 concejales en la sala, vamos a iniciar la sesión 659. Invito a la concejale de la Biblia Sals de Sala de la Nación. Gracias. Siendo la hora 163.658. Sesión ordinaria. Establecerá allá. Aprobado. 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 Punto 2. Correspondencia. 2.1. Lectura de la correspondencia recibida. Nota del Departamento Ejecutivo fechada el día 21 de febrero de 2020. Adolescente Donorario Comunista de Liberantes en referencia a la creencia número 106-2020. De mi mayor consideración, tengo aclarado a dirigirse a ser asiscutado para los proyectos y solicitudes de arena en que no se lo hizo planificado a nombre de la empresa, que es el balanceado de sociedad noventa. La misma se dedicaría a producir alimentos balanceados para la humanización animal. La Dirección de Producción y Turismo considera viable este proyecto, ya que poten finalizar la producción de fe de la Taza de Industrias de Hidroel y Prociedad Árima, la que se encuentra trabajando en el sector industrial de la ciudad. La jornada está listada con el 8A, 9A, 10, 11, 12 y 13 de la estación 2. Si nuestro particular se ayuda atentamente, firma a la directora de la Taza de Hidroel y Producción y Turismo. Por lo compensado, a la Comisión de la Bota Legislativa, se decide el paso de la Comisión de Interpretación, que decide el reglamento, presupuesto de Hacienda y Economía. Está a consideración. Aproba. Aproba con unanimidad. Nota del bloque PJ Frente de Todos, de la Constitución de Anaía Galáez. Al señor Presidente de la Honorable Consejo de Liberante, me dedico a usted a los mismos que estimo para responder y en el marzo de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Interno del Honorable Consejo, que haré uso de que sepa el cargo de la Constitución Interregional, 18 y 25 de marzo de 2020, año, ambos intensivos. Los saluda bien lentamente, firma Anaía Galáez y Constitución, PJ Frente de Todos. ¿Espera la consideración? Aproba con unanimidad. Aproba con unanimidad. Gracias a las condiciones de ley que permitan la toma de juramento a la señora de la ñoca. Solicito acá, no, que decime a un concejal para que interese la misma, según lo establecido por el artículo 1 del Reglamento Interno. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Calle. Gracias. Decima al concejal Gustavo Luz. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Mía. Para decirle a la concejal de un rojo para conformar la Comisión de Poderes. Está a consideración. Aproba con unanimidad. Se somete a consideración el caso de un cuarto intermedio para que la Comisión de Poderes conformada evalúe el certificado de la concejal Sustentia. Está a consideración. Aproba con unanimidad. Pasamos a un cuarto intermedio para que la Comisión de Poderes se tranece a la Comisión de Poderes. La Comisión de Poderes se tranece a la Comisión de Poderes. La Comisión de Poderes se tranece a la Comisión de Poderes. Para el periodo 2019-2023. Comprometiéndome a la libertad hace el uso de la opción en caso de que la Comisión de Poderes se tranece a la Comisión de Poderes. Convocada a la Comisión de Poderes. En esta asesia ordinaria. Con la de Corrego. 12 de marzo de 2020. Firma. Merlina de la Mioa Marconi. D.I. 29.970.663. Habiéndose expresado la Comisión de Poderes y no habiendo encontrado opciones, invito a la señora de la Mioa Marconi a acercarse a esta presidencia. Gracias. 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 Merlina de la Mioa Marconi. ¿Juráis por Dios sobre estos santos evangelios y por la patria y sobre esta Constitución Nacional desempeñar por la Alcalde y Patriotismo un cargo de aconsejar para el que hay sido elegido? Sí, juró. Si así no lo hicieres, que Dios en la patria aburre el marco. Gracias. 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 tres mil novecientos sesenta y uno, tres mil novecientos setenta y tres barra veinte. se toma conocimiento. punto cuatro. Dictamen de emociones. punto cuatro, punto un, de interpretación de disenciones, de reglamento, cultura y educación. . punto cuatro, punto uno, punto uno, expediente, número doscientos catorce, barra diecinueve. autorado del Consejo de Liberales, proyecto de lanza instituyendo obra musical, personajes de mi pueblo, como canción a divulgar en actos de aniversario de la localidad de Mielo. Tiene la palabra el señor presidente. Tiene la palabra el señor Javier. Corresponde a las solicitudes de interpretación, petición y reglamento, cultura y educación. Visto. Se cumplen 30 años de la primera canción dedicada a Oriente, a personajes de mi pueblo, compuente y grabada por el señor Carlos Alberto Pugliese. Y es en esa oportunidad que la población de Oriente pide a sus representantes que reconozcan a esta obra musical de quien fuera su autor. Y considerando que Carlos Alberto Pugliese nació en Oriente el 18 de octubre de 1975, quien comenzó a cantar en los actos escolares de la escuela del 18 de octubre de los ejes de mi carreta de Altamagualpa, Chupán, fue la primera canción que convivió a tocar en el cantar, que posteriormente participó en concursos de cantos como Buscando una Estrella, realizando el riego. En 1969, dio comienzo a su carrera musical junto a los amigos de la localidad, como Carlos Mantra, Luis Lobrechti, Cacho y Croce, Hugo Galilea o Paz Bacota, que a lo largo de los años siempre estuvo abocado a su acción musical. En 1970, grabó su primer disco en la ciudad de Buenos Aires, actuando como sonista. En 1978, formó junto a Luis Lobrechti, Cacho, el Grupo Enigma. En 1980, conformó el grupo de Rod Aves Félix, tocando junto a Juan Carlos López Félix, ex un nuevo grupo de Rod Aves Félix, que por intervío de un amigo conocía a Paco, porque convivió un mes en su casa cuando comenzó a los 80, en marcha un contrato con la grabadora de Rod Aves Félix y actuando en la Habana Reina, cesando ante el acontecimiento del nacimiento de su hijo de la Iglesia. En 1984, formó junto a bastante de tres arroyos, el Instituto de la Iglesia, que estaba integrado por Hugo Cartoni, César Ciudad de la Tienda y Eduardo Combo, que posteriormente regresa a su edad pasorista y compuso canciones de su autoría, siendo su representante Héctor Ricardo Acer y su compañero de Ritón Maraché. En 1986, se presentó en el programa televisivo de Batil y Compañía, en el canal 13. A partir de allí, llegó a públicos masivos en las ciudades importantes, mencionando la fiesta provincial del trigo, la fiesta de la primavera de Montahermosa, con parte de escenarios con Sergio Deñez, Ricardo Rodal, José Ángeles de Mil, John López, de César Ciudad de la Iglesia, y otras. Conoció a Valeria Nick, para quien escribió canciones las cuales no han sido grabadas. En 1989, opuso grabó Personajes de mi Pueblo, canción dedicada a la localidad de Belén. En 1990, se integra el grupo Andrés Gutiibale y Juan Germán, junto a Miguel de Llamas, dos minas encantadas. En 1990, cumplió el sueño de declarar batalla de Marisol a su amigo Luis Clemente. Del mismo modo, en 1999, trajo a jugar con su banda, a jugar con su banda, a jugar en Maroya, un buen lucho en la mañana de Marisol. El fútbol formó parte de ese punto, conociendo así a Diego Armando de Maradona, quien se hizo presente en muchas de sus actuaciones. Que no solo fue un jugador del ambiente, sino que fue colaborador del club, y por su apertura y calidad con los jugadores, sembró muchos amigos. En 1994, comparte escenario con John López, actúa con el grupo universitario, con comunidad, y creyéndose que ha encontrado Córdoba. Entre los títulos de su autoría, se puede mencionar, Martín, el pastor, tiempo de cambiar, buenos bailes de ciudad, personajes del pueblo, el egoísta, datos de la ciudad, consejo para el mercado, un poco de vida, al país, el ritmo, el juego de la vida, momentos para la fracción, entre otros. En septiembre de 2018, en ocasión de desarrollarse la fiesta de la primavera en el ambiente, esta ocasión fue nuevamente difundida desde un gran escenario, junto a Mara Zavall, el barco, Maitro Quintana, Andrés Macitetti y Bozillano, reproductor de tabla musical para los espectadores del mundo. Que Carlitos Pugliesi, como todos los invitados que conocían, era apasionado por la guitarra, abogado al canto, ejecutaba el bajo, la batería y armónica de hoy. Que según sus palabras, no se consideraba una fiesta, sino un hombre que le gustaba la música. Que además de haber colaborado con sus padres Nicolás en la estación de servicio familiar, y haber tenido una confitería en un video club, fue parte de la historia de la la radiofonía localeña, que fue un premio, en principio llamada Sentimiento, en un formato de ayer, y hoy a cargo de su disconectante, se llama Las Anelas, en homenaje a su madre y una de sus hermanas. Este cuerpo de nubilatismo siempre acompaña a pesar de los artistas locales y comenta, la propagación de su obra en la tesis de la cultura del mundo. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente, someten a consideración del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, institúyase la obra musical, personajes del pueblo, cuya letra y música es autoría del señor Carlos Alberto Pugliesi, como canciones del lugar y los sacos de los aniversarios de la pluralidad del ambiente, formando un pacto de presente adhesión. Artículo dos, permítase copia de la presente disposición a los familiares del señor Carlos Pugliesi, manifestando el reconocimiento de este cuerpo de nubilatismo, al cumplirse el 30 aniversario de esta obra musical. Artículo tres, comuníquese al departamento ejecutivo, temático o responda, desarrollo superficial, y oportunamente archivo. Sala de comisiones, 4 de marzo de 2020. Yo creo que es un justo reconocimiento, merecer hacia una persona que hace 30 años, hiciera una canción a su pueblo, un cantautor, como ahí lo manifesté, que todos los instrumentos que necesitaban ser un apasionado de la música, lo hizo de oído, un autotidacto de la música, y que en 30 años, hubo un año que dejara una canción a nuestro medio de otro. Por eso, es que pedimos que en todos los aniversarios, se escuche esa canción, y sería uno de las que hay esta música que no se quiere decir. Nada más. ¿Está en consideración? Aprobado. Aprobado como una novedad. Punto 4, punto 1, punto 2. Pediente número 001, semana 20. gómona Marisol. El derecho de loan house al firma para recordar que... Piso la palabra, señor presidente. Fijo la palabra canción, yo beso la razón. Corresponde al Ender Indiente número 0011, barba 20. Es dígito... ...que el día 8 de diciembre de 1979, se inaugura la Armita de la Virgen de Luján... en la localidad barriera de Marisol, y considerando que los marisolenses han manifestado su intención de dejar instaurada como patrona de la localidad a la Virgen de Lucana. En febrero del año 1979, la Cámara de Marisol solicita al delegado alimentar un terreno para la construcción futura de una mina que corrige la imagen de la Virgen de Lucana, que mediante la organización respectiva de las autoridades, tanto municipales como de las ocupadas de la Virgen de Lucana, se decide la adquisición de la imagen de la Basílica de Lucana, que la construcción de un lugar para manifestar la fe de la localidad y sus visitantes, tuvo el fruto de las damas de Marisol. En la ordenanza número 3547-15, establece en que gemelide festividades de las localidades del partido, que su celebridad se celebra el 8 de mayo, ya que se trata de tres márgenes de la Virgen de Concepción, también se celebra el 8 de diciembre de Chayena, que fue inaugurada la Virgen de la Villa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires propicia anualmente la sanción de la resolución con licencia respectiva en el marco de los solicitados por diversos municipios, declarando no a la locales feriados los días en los cuales se celebra el fruto de las locales, siendo estos días en los cuales se conmemoran aniversarios o fiendas patronales, actos y festivos de la Iglesia. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas recientemente someten así consideraciones en el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Declararse el Día de la Virgen de Lucán, como el Día de la Patrona de María de Marisol, estableciéndose su festividad el día 8 de mayo. Artículo dos. Víjense al gobierno de la provincia de Buenos Aires la sanción de la resolución provincial correspondiente, declarando no laborales y feriados el día que se celebra la actividad patronal de María de Marisol, partido de Colombia de México. Artículo tres. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que correspondan, desea registro oficial y oportunamente archivese. Sala de comisiones, 4 de marzo del 2013. Lo que quisiera decir es que, además de ser un reconocimiento al trabajo que se hiciera hace 20 años y la verdad es que está en la red del camino de la Villa Mariana, el lugar y el único lugar para reunir la festividad, el pedido que se tiene hacia la donación de la Virgen, era necesario también solicitar que sea el Día de la Patrona para que conlleve feriados como su festejo patronal toda la comunidad de la Villa Mariana de Marisol. Hoy en día, cada vez más grande, más proficio para poder tener su feriado y ahorrar esta festividad. Nada más. Estrada en consideración. Aprobado. Aprobado por publicidad. Punto cinco. Asunto de entrada. Punto cinco punto uno del Departamento Ejecutivo. Punto cinco punto uno punto uno. Despediente número 0012 barra 20. Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza autorizando firmales convenios por el Ministerio de Desarrollo Social de la Comunidad de la Policía de Buenos Aires, el referente Casa Materno y Martín de los Hijos. Por secretaria, se da el nombre. Vista. El Poder de la Comunidad 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 y considerando que mediante el mencionado convenio, el Ministerio subvenciona la atención que admita de niños, familiares y familiares y familiares ambientales que necesitan un aporte para atender a las personas que han traído a sus hijos. Que mediante esta modalidad de nuestro distrito, se sostiene la Casa Materno y Martín de Rayitos, destinado a los pequeños entre 0 y 5 años. En el territorio en la Comunidad de los Highos, para una adecuada disposición. Por todo esto, Honorable Consejo Deliberante, pone a consideración el siguiente proyecto de abonanda. Artículo primero. Autorizarse del Departamento Ejecutivo, afiliar con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad 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 de los Highos, el convenio de construcción de unidades del desarrollo infantil que ponga parte de la presencia de la Comunidad General de la Universidad de Madrid. En fin, lo segundo comunica el Departamento Ejecutivo de la Universidad de Madrid, el Departamento de la Universidad de Madrid, el Departamento de la Universidad de Madrid. La Universidad de Madrid, el Departamento de la Universidad de Madrid. Pido disculpas al día consensuado de la obra parlamentaria que se iba a aportar sus etapas. ¿Está en consideración? Aprobado. Aprobado por la unidad. Ahora sí, luego de que la Secretaria haya leído el proyecto de ordenanza, ¿está en consideración? Aprobado por la unidad. 5.1.2, expediente número 0024-20, Comunidad del Consejo de Llanca. Proyecto de ordenanza, regulando el tránsito y estacionamiento de cameles en el Cerá Cabecera. Por secretaria, se le dará de la disputa para la monta de la elevación. Nota del Departamento Ejecutivo, fechada el día 11 de marzo del 2020. Me dirijo al honorable cuerpo y llevando un proyecto de ordenanza que regula el tránsito y estacionamiento de camiones en el Cerá Cabecera. La norma que se lleva ha sido elaborada en conjunto con integrantes de ambos bloques integrales de acuerdo, por lo que agradezco la colaboración y la disposición de los señales municipales. Tiene otro particular, saluda por 10 meses, firmas, contadoras por el presidencia principal. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra la profesora Minas. Sí, nada más que para agregar respecto del proyecto de ordenanza que es el Departamento Ejecutivo, también como dice una nota de elevación, el proyecto que se realizó en este departamento, pero que fue producto de varias reuniones en las que fuimos invitados por el concentrado a Tielo, en donde también pudimos dar nuestros puntos de vista sobre la costura. Agradecerle a la comunidad, a cada transportista que se acercó al centro de Mano Eros, y decirles que bueno, que el proyecto ingresa, que las condiciones que correspondan, y que tendremos estos días hasta la próxima sesión, si alguien quiere, para elaborarlo, para comunicarlo, para aprender las voces que no alcanzamos a escuchar. Y me parecía importante que por uno va a hablar algo, porque sabemos que aún resta hay una conversación y más, pero bueno, me parecía importante que el proyecto ingrese, así lo podemos evaluar los voces o los señales, con el presidente de la Farta, y de una buena vez poder dar forma esta ordenanza que tanta, tanta nos hace a toda la comunidad de Dorreos, que es un renda constante de los vecinos, también de los transportistas, y bueno, que además se suma a una institución como Pérez Bonitario, que va a aportar desde ahí el estacionamiento y la guarda. Así que, explicarle y formar a aquellos transportistas interesados, que la ordenanza va a quedar en comisión, y que ya podremos tener una oportunidad de reunirnos y de dar forma para sacar la mejor legislación que podamos para todos los vecinos que estamos veniendo. Nada más, señor presidente. En la comisión de laboral legislativa, se determinó el paso a la condición de interpretación, petición, reglamento, presupuesto de hacienda, servicios públicos, economía y ambiente. Está de consideración. Aprobado por unanimidad. Punto 5.2. Del bloque de concejales y ser reputados por el cambio. 5.2.1. El pediente número 0020 para 20. Comorante y concejales y verano. Proyecto de ordenanza estableciendo el calzado en documentación municipal. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra la presentación de Rua. Gracias, señor presidente. Del bloque, usted rejuntó por el cambio. Visto. El bicentenario de los pasos de la modalidad de la Comunidad de la República, creador de nuestra bandera, a cumplirse el 20 de junio de 2020. Y considerando. Que es de fundamental importancia recordar su historia como luchador impanzable para derrumbar el poderío español en el reinado del río de la plata, encarnando la transformación subjetiva más emblemática del proceso histórico de la emancipación. Que Manuel José Joaquín, en el corazón de Jesús Belgrano, nació el 3 de junio de 1770 en el Buenos Aires de Burraiglán o del Perú, dependiente del interio español. y falleció el 20 de junio de 1820 en las provincias unidas del río de la plata, un estado independiente. Entre los años 1806 y 1820, Manuel Belgrano fue una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. Con autoridad y honradez, sacrificó sus propios intereses en voz de las necesidades de la patria, siendo considerado como uno de los ejemplos más destacados de la cultura cívica entre los hombres y mujeres que forjaron hasta la nación. Que fue hombre de leyes, política y batalla, capitán y comandante, patriota, próster y uno de los padres fundadores del país. Que Belgrano fue un hombre de profunda formación cristiana, donde debemos resaltar su vida. Impulsó la educación pública de los niños y de la mujer. Luchó por la integración de la cultura indígena. Creó una escuela de geometría, una escuela de arquitectura y una dinámica, señalando la educación y la cultura como medio de instrumentos para el progreso. Que fue nuestro primer economista, un hombre que planteó las autoridades de la cultura, visionario de la modernización de la industria perpetuaria y creó la industria nacional. Que fue de una personalidad entachada, integridad y firme en convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado, infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. Que mucho lo que puede decirse de Manuel Belgrano, un hombre preocupado por la economía y la felicidad del pueblo, gracias a sus escritos, memorias, cartas, deja suficientes principios. Que murió la pobreza total en una Buenos Aires asesorada por la guerra civil y llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Sólo un diario, el libertador teóricano trópico, se ocupó de la muerte de Belgrano, para los demás, no fue lo mismo. Y a 200 años de su baja dinostralidad y a 250 de su nacimiento, como representantes del pueblo, queremos desartar y recordar sus luchas y logros para una nación libre y soberana. Por todo ello, los integrantes del propio UCB junto con el Poder de Cambio someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Establece que toda la documentación emanada del municipio de Correo de Torregó sea estabilizada de la siguiente manera. 2020, año del bicentenario de los fallecimientos de los que le daban a Belgrano. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo que más que corresponda, dice al refín provincial y oportunamente archíguese. Sala de Bloque, 11 de marzo de 2020. Señor Presidente, hablar de Manuel Belgrano es mucho más que hablar del creador de nuestra bandera. Manuel Belgrano fue un hombre de leyes, pero que no pudo convertirse en militar a la hora de luchar por la libertad y la independencia en nuestro territorio de los niños españoles. Fue un hombre de principios y su honradez y honestidad hicieron que fuera un hombre digno, digno de ser recogado como un estagón fundamental a la hora de la independencia de nuestro país. Defensor de la escena pública, fue el primer hombre que donaron los historiadores en hablar del género, de la importancia de la educación de la mujer y de su participación en la sociedad. redactó el primer reglamento de escuelas, privilegiando la dilución al docente prudente a la hora de actuar en cuestiones de disciplina y tal vez lo más rescatable o remarcable de ese reglamento que es la jerarquía que le conviene al educador. Economista participó activamente en la consolidación de la economía ligándola estrechamente a la educación y a la cultura social. También participó en la relación de la primera constitución con características propias del pensamiento mexicano como la división de poderes, el derecho a la propiedad, la libertad del culto, la libertad de prensa, el acceso a la pobreza, movilidad social, diríamos hoy, y la elección de distintos dados antelólogos. Por todo lo expresado en los panseñanos del proyecto y por lo dicho, es que desde este bloque creemos que es necesario conocer la vida, la obra y el negado de Manuel Belán. Y seguramente, al hacerlo, nos demos cuenta de cuándo tenemos que aprender algo. Un hombre que priorizó por sobre su vida particular y personal los intereses de la patria y como se expresa en el anteúltimo considerando de este proyecto, murió en la extrema progresa y su muerte pasó en casa de San Francisco. En este proyecto de ordenanza se establece que toda la documentación emanada de los municipios de Perú, el Número Griego sea encabezada como clase 2020 y el Centenario del Presidimiento de General General. Por lo tanto, señor presidente, vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas dado que este año ya está transcurriendo y es importante para brevedad toda la documentación comience a llevar en el pie y su cabeza. Nada más, señor presidente. Pido la palabra a la señora presidenta. Pido la palabra a la señora presidenta. Gracias. Bueno, es para manifestar, estamos totalmente de acuerdo con el proyecto que ha presentado por lo que estamos dejando un lado que lo vamos a acompañar en todas sus partes. Verdaderamente todos los dichos son reales, concretos. El grano es una figura trascendente en la vida de la independencia de nuestro país y en la emancipación de toda Sudamérica. No podemos menos que resaltarlo, así como lo han expuesto también la Nación Argentina con el decreto número 2 este año 2020 que también ha determinado año del general Manuel del Grano y también toda la documentación nacional llevará esta inscripción. Por ello estamos totalmente de acuerdo con el proyecto y bueno que toda la documentación de la Municipalidad de Corrientes de Rebo tenga la inscripción que el proyecto ha determinado. Nada más, señor presidente. Somento la consideración del tratamiento sotestable de este proyecto de relanza. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Ahora someto la declaración de hecho. Aprobado por unanimidad. 5.2.2.2.2.2 dependiente número 0021 20 Conorable Consejo de Liberar. Proyecto de ordenanza creando el programa municipal de género y familia. ¿Pido la palabra? Tiene la palabra la consejera con Raúl. Gracias, señor presidente. Del bloque, usted va a repuntar por el campo. Visto. La ley nacional número 26.485 y sus modificaciones. De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y la ley provincial número 26.569, entre otras. Es necesario establecer pautas e incumbencias profesionales, ya que es el Estado que debe asumir la responsabilidad en cual garantizar la equidad de género y de las políticas públicas. Y considerando que uno de los mayores desafíos que enfrenta el siglo XXI es el fortalecimiento de sociedades democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos. El trabajo por el conocimiento, la discusión y la defensa de la igualdad de las comunidades entre varones y mujeres. Por lo que resulta prioritario tratar la temática como política de Estado. Que la formación, el fortalecimiento, la participación y la organización de ciudadanos y ciudadanas, en este sentido, son una garantía del cumplimiento de los derechos básicos de todos. Y que las acciones deben ser orientadas a asegurar el bienestar de los mujeres y hombres y el desarrollo sustentable. Comprender y mejorar las igualdades y las brechas de género en el marco de los procesos de desarrollo nacional y regional. Poniendo énfasis en los temas de ejercicio de los derechos, recursos, accesos, utilización de los servicios o oportunidades en beneficios de desarrollo. Que entonces hablar de género, de relaciones de género y metas de vida e igualdad de género, en parte fundamental de este desafío. Que se constituya un programa municipal sobre género y familia, integrado por profesionales de las direcciones de desarrollo social, de salud, del hospital municipal, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, médicos, enfermeros, ficticos, juzgados de paz, oficina de la mujer de las fuerzas de seguridad, con el fin de ahorrar esfuerzos y elaborar los protocolos de actuación conjunta, que ofrezca una atención integral y ágil, evitando la duplicidad de trámites y actuaciones en las que se establezcan líneas básicas de prevención e intervención. Que la violencia, como tantas otras problemáticas sociales, no debe abarcarse solo desde la individualidad o la capacidad. Ya que es allí donde se producen las relaciones de poderes desequilibradas e invisibilizadas. Que género es una categoría para implicar la confusión de entidades sociales que atribuyen diferentes características de cada sexo. El sistema de género social se refiere a los procesos y mecanismos que regulan y organizan la sociedad de modo que mujeres y hombres sean, actúen y se consideren diferentes. Es ésta la que enseña a sus miembros a comportarse como hombres o como mujeres. Estos comportamientos cambian con la época y lugar donde se desarrolla. La noción de género surge a partir de la idea de que los femininos y los masculinos no son hechos naturales o biológicos, sino con funciones culturales. Que con este criterio, la equidad de género implica eliminación de las diferencias innecesarias y injustas y evitables. Distribución y acceso a los recursos según las necesidades particulares de cada sexo. Distribución social justa de las responsabilidades y derechos para mujeres y hombres. Este cuerpo deliberativo ha sancionado la ordenanza 3.255-13, implementando el servicio de producción y atención a personas en situación de violencia familiar y o bien o de suicidio. Posteriormente, este último servicio queda contemplado en la ordenanza 3.695-17 bajo la órbita de la dirección del Hospital Municipal. Este programa no viene a abolir ninguna política implementada y vigente dentro del Estado Municipal, sino que busca ampliar e integrar una red de normativas sin podios prevenir, ni proteger derechos inalienados. Este programa formalizará, desde esta normativa, la preocupación constante de este bloque en defensa de políticas de género, la familia, la mujer, principalmente dentro del Distrito de Comunidad Europeo. Por todo ello, los concejales del Bloco CER, junto con el cambio, someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, créase el Programa Municipal de Género y Familia dentro de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Juan de Andorreo. Artículo segundo, dispóngase que el Programa Municipal de Género y Familia tendrá los siguientes objetivos. 1. Posibilitar y condenar los recursos de las instalaciones públicas, recepción, centro de urgencia y atención, servicios sociales y municipales, potenciando los asistentes y creando nuevos que acuerdan a la necesidad de reales detectadas. 2. Promover actitudes educativas dentro del entorno escolar y comunitario, mediante la organización de jornadas, charlas y otro tipo de acciones de divulgación. 3. Atender y proteger a las víctimas de mal tratos, abusos y agresiones, mediante causas de coordinación entre las distintas instituciones, para que éstas sufran las menores monedas posibles y tengan formación comprensiva y útil en los trámites de denuncia, reconocimientos médicos sintiéndose apoyada en su toma de decisiones. 4. Crear una red permanente contra la violencia familiar, involucrando a todas las instituciones dedicadas a la temática. Artículo tercero, estipulese que el programa comprenderá prevención y promoción, realizando charlas, talleres, debates, campañas de información, recordando básicamente la existencia de talleres municipales en los distintos barrios de la ciudad, como así también en la localidad y en el distrito por equipos interdisciplinarios. 5. Atención y asistencia, brindando atención de manera inmediata, ofreciendo desapoyo emocional, atención e información de recursos. La valoración que se realiza de cada situación personal y con la decisión libre y personal de cada mujer, condicionará la aplicación de los recursos y servicios más adecuados para mejorar su actuación. 5. Establecer un significado a practicar ante la denuncia y la demanda, que nos viene a registrar cada actuación para evaluar, analizar, ordenar y planificar estrategias, impidiendo la superposición de actuaciones, ya que muchas veces los usuarios abandonan la búsqueda de solución por la demora burocrática y la desarticulación entre los servicios existentes. 6. Capacitación en género Trabajando la realidad cotidiana, se implementará de acuerdo a las necesidades de capacitación que tenga el personal en instituciones relacionadas con las problemáticas. 7. Implementar el desarrollo de actitudes responsables y conscientes se entornan a la sexualidad y capacidad de apropiación y a liberar la valoración del propio cuerpo, reconociendo sus derechos sexuales y las adentrías. 8. Considérese como criterio para la implementación de los programas la articulación de actividades constitucionales, y que implica la creación de espacios de discusión, de propuestas e iniciativas. 9. También se considera la coordinación con distintos ámbitos dentro del municipio. 10. Artículo 5. Créase la partida presupuestaria denominada Programa de Género y Familia. 11. Artículo 6. Autorízase al Parlamento Ejecutivo a reglamentar todo lo concerniente a la implementación del programa que no esté visitado en la presencia. 11. Artículo 7. Comuníquese al Parlamento Ejecutivo de más que corresponda, pese al Registro Oficial y, oportunamente, a Género y Familia. Sala de Gloria, 11 de marzo de 2020. Señor Presidente, este proyecto de ordenanza de creación del programa municipal de Género y Familia, es un proyecto que se viene trabajando desde hace ya algún tiempo, con el Ejecutivo. Y, si tomamos la indicación vigente en este municipio en relación a esta temática, vemos que es necesario aunar esfuerzos, actividades, no sólo dentro de las áreas del mismo municipio, sino con todos los efectores públicos que tienen relación con esta temática. Sabiendo de que hay una multicausalidad de factores que llegan a intervenir en diferentes cuestiones referidas a la temática de género, como también es cierto que hay una corresponsabilidad de los diferentes efectores y que el trabajo debe hacerse en forma continua. La idea fundamental de este proyecto de implementación de este programa es armar una verdadera red de trabajo, donde el límite de la intervención de un efector sea el punto de partida de otro efector. Y, así, no dejar sola o solo a la víctima y a su familia, esto hará que las intervenciones tengan un mejor resultado. Porque, quienes hemos tenido la comunidad de tener que trabajar con esta temática y estas cuestiones, vemos que en algún momento de todo este trayecto que se debe realizar, hay un vacío y todas las intervenciones anteriores o posteriores que se puedan hacer, no dan el resultado esperado. Señor Presidente, no me voy a escurrachar demasiado con relación a este proyecto, porque la idea es pedir el pase a las comisiones que correspondan para su análisis y tratamiento. Solo decir que necesitamos dar la batalla cultural que radique la violencia que se impone a diario. Necesitamos ser más e involucrados desde todos los sectores, instituciones. Y, como parte de esta sociedad, creemos que la soberanía trasciende lo político, lo partidario, y que así vamos a poder avanzar en esta temática y estar más cerca de todos aquellos que necesiten una ayuda en estas cuestiones de gente. Nada más, señor presidente. Tengo la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la consejera Calla. Gracias. Bueno, nos parece apropiado que el proyecto pase a comisión. Va a ser interesante analizarlo. Más aún, que hace unos años, originalmente desde el 2016, se había creado una misa local de tratamiento de la unidad problemática de violencia familiar, en la instancia de la policía obterense, con participación de Fiscalía, de la educación, del municipio, pero que no tuvo andamiento. Bueno, yo estuve bastante intensada en ese tema porque, bueno, por mi profesión, obviamente estoy muy relacionada con los temas de violencia familiar, y pude ver que no tenía impulso y que no era posible llegar a un resultado positivo de acompañamiento. Por eso es interesante que haya un programa de políticas de género. A su vez, este programa se va a instituir en un momento muy apropiado del país en lo que hace políticas de género. Desde la primera hora que ha comenzado el nuevo gobierno, el señor presidente de la Nación, el de Hugo Fernández, le da carácter ministerial a los temas de género, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Con lo cual, el anterior Instituto Nacional de las Mujeres, un ente descentralizado que fue creado en 2017 bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, adquiere carácter del ministerio. Actualmente está encabezado por la doctora Gómez Alcorta. Y desde allí se le está poniendo muchísimo hincapié a lo que son todas las políticas de género, sexuales y diversidad de discriminación. A su vez, desde la provincia de Buenos Aires, también se le ha dado carácter ministerial, creando el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Se creó el Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual, liderado por la ministra Tera Díaz en el Ministerio, tuvo su andamiento en los primeros días de enero, convocando a todos los municipios, donde se dio a conocer cuáles son las políticas que a nivel del ministerio estaban necesitando, no han necesitado las mujeres, tratando de hacer un desarrollo y políticas integrales e integradas. Por eso digo que estamos en un momento especial en donde se establece esta revalorización que se va dando a lo que es la política de género, es importante para que nos trabajemos. Por eso me alegro a las palabras del Aconsejar cuando dice que no es una cuestión de partido ni de ideología, es una cuestión de todos. Por eso acompañamos al pase a las condiciones que ha mencionado el Aconsejar. Nada más en el centro. ¿Quiero la palabra? Tiene la palabra el Aconsejado de Rojo. Sí, comparto con el Aconsejado de Calle porque también me tocó desde el área de desarrollo social participar en algunas de esas mesas que justamente fueron convocadas en ese momento por mi cariño. Y si realmente no pudieron sostenerse en el tiempo y fue la verdad que lamentable porque ameritaba poder dar la responsabilidad. En cuanto a políticas de género, es verdad que con esta nueva administración nacional y provincial se han creado los ministerios, que también es una realidad que en los cuatro años del gobierno anterior se decidió mucho desde el espacio político con respecto a todo lo que tiene que ver con políticas de género. Yo la verdad que celebro que podamos pasando a comisiones, que nos acompañe en el bloque de la oposición porque seguramente como mujeres y como mujeres de la política y la consecuencia que haya como parte de leyes nos va a poder aportar y vamos a poder enriquecer este proyecto que realmente viene a sumar a lo que ya está dedicado, ¿no? Así que nada más, señor presidente. Paso Sinckesado Interpretación 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 Es happiest Presup �年的 Armamento Presuporte Hacienda Acrabado Aprobado por unidad Puntos 5.2 Punto 3 E SP Daddy Número 0032-20 Honorable Consejo Deliberante Proyecto de televisión Solicitarle al Departamento Ejecutivo organiza campañas de información con cinturación y televisión referente al coronavirus. Tiene la palabra San Sebastián. Tiene la palabra la consulta de Luz Sánchez. Aviso a Secretaría de Poder de la Comunicación. Del Bloco CDR Junta sobre el Cabo. Visto la aparición a nivel mundial del nuevo virus coronavirus COVID-19 y considerando que es notable la propagación mundial entre la población que ya se encuentra en nuestro país como en el público conocimiento. Que el contagio se da de forma aérea y de persona a persona con lo que se hace urgente con tener a la comunidad informada. Que es el conocimiento de todas las autoridades sanitarias, nacionales, provinciales y locales que están trabajando incansablemente en este tema. Que hay protocolos que previenen dichas enfermedades producidas por el virus COVID-19. Que también es necesaria una campaña de decisión informativa y educativa para toda la comunidad por parte del Estado Municipal. Que dicha campaña debería hacerse todos los ámbitos donde la competencia siga a la conferencia de tu vida. Que la decisión debe no solo ser publicitaria, sino también charlas informativas o personal idóneo a fin de llegar a la mayor parte de la comunidad. Que es apropiada la medida presidencial estableciendo de retrotraer transitoriamente el precio del alcohol en gel al 15 de febrero y mantener su valor por 90 días a fines de asegurar la protección sanitaria básica. Así como establecer el incremento de la producción del virus. En este mismo sentido, es importante liberar la resolución a fin emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo para otros insumos que cómo ayudaría a prevenir el contagio del coronavirus. Como jabón de tocador y barbitos. Que son necesarias todas las herramientas legislativas, tanto de ámbito nacional, provincial y municipal que estén encaradas a proteger la salud pública. Por todo ello, el bloque de concejales UCA, junto con el cambio, somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. El Honorable Consejo de Legislación del Departamento Rejo solicita en el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, realice en la población una campaña de información, concientización y prevención del contagio del virus COVID-19 en todo el partido del Departamento Rejo. Artículo 2. Solicitar al Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, en el mismo sentido se articulan los mecanismos necesarios para la educación escolar y la estructura digital a fin de hacer extensiva dicha campaña a todos los ámbitos educativos del distrito. Artículo 3. Solicitar a la Dirección General de Educación, en el marco de esta campaña de prevención, garantizar la promoción de alcohol en fe para los establecimientos escolares del distrito y las dependencias educativas, debido al desabastecimiento del producto dentro del partido del Departamento Rejo. Artículo 4. Artículo 4. Solicitar al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, distinta una disposición similar a establecida por la resolución número 86-2020, ampliando las medidas a insumos como jabón de tocador, barbijos y a todo otro insumo que ayuda a la relación del virus. Artículo 5. Artículo 5. Comunique sea al Departamento Ejecutivo, de lo que corresponda, de esa registra oficial y oportunamente, archivo 5. Sala de bloque, 11 de marzo de 2020. ¿Está consignación sin el proyecto de resolución? Aprobado. Aprobado por la mayoría. Punto 5. Punto 2. Punto 4. Expediente número 0023-20, honorable del Consejo Deliberante, proyecto de decreto estableciendo la difusión de campaña referente al coronavirus en medios de comunicación y sitios web. Tiene la palabra el concejal Fernández. Gracias, señor presidente. El nombre de concejales nos lleva respeto por el cambio. Visto. La aparición y descubrimiento del nuevo coronavirus COVID-19, considerada, según la Organización Mundial de la Salud, que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa basada por el coronavirus que se despliega con el COVID-19. Que tanto el nuevo virus como la enfermedad están desconocidos antes de que estallara el proyecto de Wuhan, China, en diciembre del 2019. Que los síntomas comunes del COVID-19 son fiebre, torseta, cansancio. Algunos pacientes pueden procesar doloros o esquemasal, reno o regras o de los de la carne. Que estos síntomas son desarrollos y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan cuando no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. Que la mayoría de las personas se recuperan de esta enfermedad sin realizar ningún tratamiento especial. Que la enfermedad puede provocarse de persona a persona a través de partículas precedentes de análisis de la boca. Cuando una persona infectada, doce, estornuda con sangre. Que las mismas partículas caen en un superficie que rodea a la persona infectada. De esta manera que una persona puede contagiarse con el COVID-19 si estos tocan objetos o superficies y luego se tocan con ganas de sus ojos. Que la propagación mundial es un hecho. Ya que afecta a más de 111 países, incluidos nuestro país y nuestra provincia. Que es necesario también hacer conocer que el COVID-19 se inactiva fácilmente con medidas a la alcance de cualquier persona. Como el correcto de la voz de manos, entre otras. Que es necesario discutir la información sobre el proyecto de COVID-19. Mantener la tranquilidad de la población y alentar pautas de prevención. Por todo ello, el bloque de concejales, el uso de los puntos de cambio, somete a consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, establecer a través del honorario en los centros de integrantes, una campaña de prevención, información y concientización sobre el logo de la COVID-19. A través de medios de comunicación, así como de educación en su sitio web. Artículo segundo, imputa cerca que demande el cumplimiento de la presente a la partida de la secretaria correspondiente. Artículo tercero, con un quiseo de pagamento ejecutivo. Además que corresponda a la desa de registro oficial y oportunamente a los centros de salas del bloque, no se va a resolver. Señor presidente, el coronavirus debe ser considerado un tema serio e importante. Estamos en una fase de pandemia, se refiere a la organización de la salud ha decretado la pandemia de esta enfermedad. La pandemia es como ha sucedido la humanidad, otras a lo largo de la historia, y esta, en tres meses, se ha extendido a varios continentes. La pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, implica la transmisión sostenida, eficaz y continua de una enfermedad, además de una enfermedad geográfica distinta. Pero pandemia no es sinónimo de una enfermedad, porque el término no hace solamente referencia a la transmisibilidad y la atención geográfica. Sí es cierto que la transmisión es más rápida que la influenza, la gripe, que la letalidad es mayor. Pero sí también se está dando a nivel mundial, creo yo, una pandemia también, el efecto psicológico, porque por primera vez estamos viendo una pandemia en tiempo real, donde todos los medios de comunicación, varias cosas a día, todos los días, en todo el mundo, están dando el coronavirus. Y seguimos por goteo, cada caso, en virus de directo. Insisto que es un tema alcedorio, no tengo dudas de que se está trabajando a nivel mundial a conciencia, que hay que informar y contar lo que se está pasando y ser responsables con las medidas preventivas. Porque también estamos, por primera vez, en una parte de tiempo, donde los avances de las ciencias son notables. Y para llevar tranquilidad a la población, debemos decir que es un tipo de virus, que se sabe el tipo de virus, que a los 10 días de su aparición ya se había llegado el fenómeno de este virus en China, que lo compartió a nivel mundial y permitió detectar el kit para detectarlo rápidamente. Y un dato de contraste, cuando en junio de 1981 se conocieron los primeros casos de HIV, se tardó más de dos años en descubrir cuál era el virus causante de la enfermedad. Entonces, sin lugar a dudas, la ciencia ha avanzado muchísimo. Y si bien la transmisibilidad es alta, tenemos que estar alertas a la prevención, a las medidas de prevención, y a cumplir con las disposiciones que nos dicen los médicos y que nos están informando continuamente. Y que la sociedad debe ser responsable y solidaria para cumplir estas normas. Esto es simple. Si no dicen, quedate en casa, quedate en casa. Si no dicen, lavaste las manos, hay que lavarse las manos. Si no dicen, no vayas a salvar el concurrido, no vayas. Si dicen, limpiarse, lo que dicen es, hay que limpiarse. Si dicen, no compartir un objeto, un vaso, una botella, un formante, lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar nuestros hábitos para mitigar el contagio de esta enfermedad. Por ahora, lo que se sabe es que son dos casos importados de gente que ha agregado al exterior y que ha ingresado a nuestro país, pero que efectivamente es dicho por el Ministro de Salud de la Nación, por el Ministro de Salud de la Provincia y por expertos en el tema. Sin lugar a dudas, vamos a tener contagios locales. También sabemos que hay una población de riesgo, que son los mayores de 65 años, que tienen, además, alguna patología de base, alguna enfermedad concomitante, puede ser problemas respiratorios, carnívoros, diabetes, hipertensión, o aquellos pacientes que están en el mundo deprimidos por la enfermedad. Pero el 80% de todos estos casos se cursan con síntomas leves, o moderados, algún desigual desarrollo en la enfermedad. Un 15% tiene comunicaciones, y un 5% puede ser una población de riesgo de la dictada de la Nación. Que hay estudios a nivel mundial, de la comunidad científica mundial, en la búsqueda de lograr una vacuna, y que se están probando tratamientos, sobre todo con antivirales, que existen, que están comprobados, que sirven para la enfermedad de parecida, como la influenza H1N1, que se están probando en este tipo de enfermedad. Porque las vacunas son preventivas, son para que esas personas no han comprobado la enfermedad, y el tratamiento que se está analizando es para tratar ya a la paciencia de esa enfermedad. Seguramente esta situación va a pasar, no sabemos cuándo, y por eso es necesario que nos cuidemos. Y como está, y en concordancia, con las disposiciones semanales para el Ministerio de Salud de la Nación, estamos solicitando al Departamento Ejecutivo que difundan medidas de prevención a la población y hacerlo extensivo al ámbito educativo. Sabemos que están trabajando en el tema, sabemos que están trabajando incalzablemente en el tema, sabemos que hay pedidos de los premios docentes de proveer alcohol en gel, pero cuando desde este municipio se salió a la búsqueda de poder conseguir estos insumos para el Comercio de Alfermedad, nos encontramos con que los proveedores están desabastecidos, por eso la incorporación en el articulado es solicitarle a la Dirección General de la Escuela que garantice la prohibición del cual en gel y demás insumos para prevenida enfermedad. Y a través del decreto de consejo que pretendemos es que hagamos un aporte en esta campaña de difusión y prevención y concientización de lo que es, entre otras medidas, la importancia de lavado normal, que son medidas simples que nos protegen y nos cuidan. Similar al proyecto presentado por el concejal que nos ha ocurrido en este tema, tampoco se definen materias políticas, porque esto va más allá de la serie, y todos tenemos que ser responsables y aportar desde el lugar que nos toman. Nosotros no dudamos del trabajo de los médicos, no dudamos del trabajo de los enfermeros, de todo el equipo de salud. Esto, como decía, recién empieza, tenemos que estar preparados, concientizados, y sobre todo llevar tranquilidad a la comunidad, para que estés abriendo las medidas y las negociaciones que, que como es nuevo, cambia el día a día, todos los días se actualizan los protocolos. También tenemos conocimientos que, a nivel local, en el área de la salud pública, en el área de la salud privada, también están trabajando para afrontar esta situación. Es un trabajo de todos, donde todos tenemos que ser responsables al momento de informar, de prevenir y de concientizar. Sería lo que ya hemos aprobado, la ley es un proyecto de resolución, y espero que este proyecto de decreto también sea acompañado, por todos los procesales. Nada más hay que decirle, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? ¿Tiene la palabra de los profesores? Bueno, la verdad que, nuestro bloque, y nuestra amiga de la salud, y la profesora de salud, acompañamos totalmente la palabra, partida por el consejero Hernández. La verdad que, ayer estaba habiendo elección, como solamente la mayoría, la mayoría de los profesores presentes, y la verdad que, la OMS, cuando entra en una pandemia, es porque, afecta a muchísimos países, por ejemplo, dijo el consejero Hernández. Me gustaría tomarme un momentito, o un segundo, más que nada, para, sabiendo que, los médicos, la sociedad médica, el doctor de hospital, o de salud, se está trabajando mucho, a nivel local, y seguramente a nivel provincial, y adicional, hay unas recomendaciones, con respecto, a lo que dijo reciente, el consejero Hernández, primero diciendo, que bueno, los coronavirus, son una familia, de mil conocidas, por causar enfermedades respiratorias, gran parte, del coronavirus, producen, enfermedades leves, o moderadas, como el, el frío común, sin embargo, algunos tipos, pueden provocar, cuadros más graves, como el síndrome, de respiratorio agudo grave, o el síndrome, de respiratorio, de este medio, que fue identificado, ya en años anteriores, en cuanto a, los síntomas, como bien decía, el consejero Hernández, de cuidar riesgos, eso es lo que hay, que tener mucho más, más, dado más, acciones preventivas, en lo que se refiere, al coronavirus, los síntomas, pueden ser, fiebre, cansancio, dolores ventulares, sudoración, sensación de estribe, calusinos, dolor de cabeza, pérdida de apetito, deshidratación, debilidad general, también pueden parecer, síntomas neve, como congestión nasal, dolor de la garganta, y la reina, los síntomas respiratorios, desde una tos seca, poco molesta, la sensación de falta de aire, y la pared, la forma de contagio, el contagio, se da cuando una persona interna, tose, o es proguda, y sus secreciones, llegan a otra persona sana, u objetos, como el virus, sobrevive, un cierto tiempo, afuera del cuerpo, tampoco se deben tocar, esos objetos, porque si nos llevamos, la mano a boca, nariz y ojos, y está el virus presente, podemos contagiarnos, recién decía, el consejero, para Hernández, y yo a él, también, y le digo, totalmente, como bloque, pues fundamentalmente, la acción preventiva, las medidas preventivas, que se pueden llegar a tomar, con respecto, a la atención, de esta gran enfermedad, las recomendaciones, que son sencillas, uno tal vez tiene que hacer, cambio de hábito, de vida, porque, uno tal vez no está acostumbrado, a lo que voy, por lo que, el Ministerio de Salud de la Nación, recomienda, mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo, antes de ingerir alimentos, y bebidas, y luego de contacto, con superficies, en áreas públicas, al proceder, o expandar, cubrirse la nariz, y la boca, con el pie del corte, siempre se deben, lavar las manos, inmediatamente después, limpieza y desinfección, estos virus, se inactivan, tras 5 minutos de contacto, con desinfectantes, de uso habitual, como una lavandina doméstica, simplemente, ese tiempo, ese tiempo, que me comenten, para estas recomendaciones, y para, sabiendo, que no hay casos autóctonos, todavía declarados, que son todos importados, pero, tenemos que estar preparados, para lo que se viene, así que nada más, sino al presidente. ¿Está con silencio, la aprobación, de este proyecto de decreto? No, aprobado, aprobado, con unanimidad, punto 5, punto 3, del bloque, del concejal, que cuenta frente de todos, punto 5, punto 3, punto 1, expediente número, 0, sobre el C, barra 20, con un amplio consejo del grande, proyecto de resolución, solicitada, al departamento ejecutivo, complica con organismo público, realiza la análisis, que da para el distrito, referente a acélico, quifosato, y o sustancias, o algo en tóxicas. Pido la palabra, gracias, señor presidente. Tiene la palabra, la señora Canalesa. Bloque, el corta frente de todos. Visto el conocimiento, de que en el distrito, de Coronel Borrego, el agua, posee la acélico, grandes concentraciones, y que se utiliza, intensamente, agroquímicos, para uso agroindustrial, en zonas rurales, con frecuencia, muy próximas, a centros urbanos, poblados, y considerando, que no se ha recibido de cuenta, del departamento ejecutivo, del proyecto, de resolución, 42 para 19, enviado, por ello, el honorable, el consejo, delante, el 11 de junio, de 2019, y las evidencias, sobre la toxicidad, y los efectos, del infosato, y similares, sobre el medio ambiente, y la salud, han sido abrumadoras, en Argentina, y el mundo entero, el estudio, de científicos, dirigido, por Rafael, Lachmanovich, un investigador, del CONSEC, en el laboratorio, de ecotoxicología, de la Universidad Nacional, de Antitoral, de Antitoral, ha demostrado, la fuerte, toxicidad, sinérgica, de la mezcla, del glifosato, y acérico, que estudios, de científicos, argentinos, han confirmado, que el glifosato, junto al acérico, produce, la alteración hormonal, daño peréctico, antizada posible, de enfermedades, como el cáncer, que el glifosato, ha sido asociado, científicamente, a la producción, de infertilidad, enfermedades, gastrointiminales, enfermedades, de Parkinson, daño, del sistema nervioso, y cáncer, de personas excluidas, incluso, a la causa de la medicina. En el mercado, los argentinos, han comprobado, recientemente, que el agua, del escrito, vecino de desarrollo, contiene, niveles, de una sustancia, agrotóxica, por encima, de lo recomendado, tanto, en la ciudad, camisera, como en el barneario, de la locura. Por todo ello, el bloque de concentrar, en el espejo, al frente de todos, somete, a consideración, del honorado, el consejo del delante, el siguiente proyecto, de resolución. Artículo primero, solicitar, departamento ejecutivo, que mediante, el área, que corresponda, convenga, con el, Instituto Nacional, de Tecnología, y la Universidad Nacional del Sur, u otro equipo público, entre el provincial o nacional, para llevar a cabo, el análisis del agua, de nuestro distrito, incluida, la de los pozos, de las escuelas rurales, a fin de, a, conocer la proporción, clara técnico, que la misma posee, b, comprobar la presencia, o no, del higosato, u otras sustancias, autotóxicas. Artículo segundo, solicitar, en el tratamiento ejecutivo, Tienes obtenido los resultados, esto se den, a conocer, forma inmediata, a este honorado, al Consejo del Delante, y a la población, del distrito. Artículo tercero, de forma, sala de sesiones, once de marzo, de 2020. Señor presidente, he sabido, según la Organización Mundial de la Salud, Argentina es uno de los países, que presenta, los más altos niveles, de acento, en el agua. Y sabemos también, que la exposición, prolongada, al acento, puede causar, cáncer, y lesión brutal. También he sabido, que desde, el año de los años, con el nacen, en la Argentina, comenzaron a pulizarse, semillas, que médicamente morirán, que son resistentes, a elucinas, y eso fue, lo que llevó, al uso, cada vez mayor, de gifosato. hoy, hay 25 millones, de hectáreas, sembradas, con soja, algodón, maíz, que son, elécticamente, modificadas, y en ellas, en esas sojas, se utilizan, 250 millones de litros, de gifosato por año, convirtiendo, a la Argentina, así, en el país, que consume, la mayor cantidad, de gifosato, por año, y por año. los resultados, si sumamos a estos estudios, con los que hago, en la misión, de ese tipo, de científicos, de modificio, somos muy importantes, la sinergia, entre el acento, y el gifosato, son muy poderosos, si el acento, podríamos decir, una potencia de cien, el gifosato, posparado, también, otra potencia de cien, la sinergia, la unión, y el combo, digamos, tener a los cientos, según los investigadores, supera, también los cientos. Entonces, es por eso, que pedimos, que se actualicen, los estudios, del área, en los distritos, del momento, creo, que podamos, tener la sensibilidad, si, realmente, tenemos, o no, agrotóxicos, en el área, y de tenerlos, en su saco, por ejemplo, en qué proporciones, y reactualizar, también, en qué nivel, está, el acento, del área, del movimiento. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, en primera instancia, plantear que este bloque va a venir, el paso a funciones de este proyecto, que es un proyecto, y un tema, que ya hemos debatido, en dos o tres oportunidades, en este acinto, y desde aquel debate, desde aquel primer debate, hasta la última disposición, aprobada, en general, en el año 2019, no vi los cambios significativos, respecto de lo que se hizo, el mismo saco, y su uso. Todavía, está, está vigente, su comercialización, y su uso, no están prohibidos, prohibidos, y creo que de ahí, tenemos que partir, para pedir cualquier tipo de intervención. Más allá de eso, haciendo un poquito de referencia, a la parte, de la nacional terminante, por lógica, Argentina va a ser, uno de los países, temas, herbicidas, y agroquímicos, suce, porque, es uno de los países, más grandes, en su extensión, territorial, y, dependemos, mucho, de lo que es la actividad, agropecuaria, es una de las actividades, principales, de nuestro país, por lo que, por supuesto, los números, de uso de herbicidas, y de agroquímicos, son, son altos, desde hace mucho tiempo. Decir también, que uno, por lo menos, es mi costumbre, cuando recibe los proyectos, ir, mirando bien, y leyendo los considerados, y viendo los determinantes, lo que uno pide, en el articulado, los considerados, dicen mucho, y, veo acá, que hay datos, que son bastante, remotos, como por ejemplo, que se han comprobado, recientemente, en el agua, del distrito vecino, que contiene, que es de una sustancia, retóxica, por encima, de la humanidad. Una de las discusiones, más grandes, que hemos tenido, con el bloque de armonía, en su conformación, anterior, ha sido justamente esto, no hay, valores, recomendados, no hay valores, aprobados, o la Organización Mundial, de la Salud, desde 2015, si no equivoco, ha clasificado, el gifosato, como, agente, cancerígeno, del grupo 2A, lo voy a tratar, de explicar, lo más simple posible, que cada una de las sustancias, que pueden ser, carcinógenas, o tóxicas, se evalúan, esto se evalúa, en el país internacional, la Organización Mundial de la Salud, con diferentes organismos internacionales, hacen los estudios, estudios que llevan muchos años, y que han dado, por resultado, clasificado, en este caso, con el gifosato, como el problema, o la sospecha principal, de toda la ocupación al cáncer, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho un estudio, con la IAC, que es el Instituto Nacional, Internacional de Estudios de Cáncer, y han clasificado, al gifosato, básicamente, probablemente, carcinígeno, que son, los del grupo 2A. En este mismo grupo, para que se den una idea, hay, por ejemplo, tan, como agentes, también, probables, de cancerígenos, los gases de combustión, combustión de automotores, las lámbras anunciadoras, productos de biotelía, hay 1.58 o 60 agentes, en este grupo. Es hoy, lo que los organismos internacionales, han podido establecer, referente al gifosato. Creo yo, que, y es lo que hemos venido diciendo, que tenemos que ser muy prudentes, cuando uno, da por sentado, determinada información, porque, por supuesto, que si yo, hoy me siento, a buscar bibliografías, casos de cáncer, por el gifosato, lo voy a encontrar, pero, carecen totalmente, de fundamentación científica. También, así, la otra información, sentarme y buscar, en que el gifosato, no produce náxer, no es tóxico, también voy a encontrar, de esa información. Pero, tampoco creo que, sea certero. Entonces, siempre, nuestra discusión, respecto a este tipo de proyectos, ha sido, tomarlo, realmente, de manera, seria. Nosotros, intentamos, en el año 2019, haber datos profesionales, que pudieran, acercarse, en el Consejo de Durante, y en el trabajo de comisiones, para poder, darnos, realmente, una noción, y un pantallazo, de lo que es el gifosato, y de los estudios, que tenemos, y que datos concretos hay. Porque, lo explicamos, es un momento, nosotros hacemos, un análisis de agua, que, acá, hago paréntesis, y explico, que los análisis, se hicieron, y que el director, de obras secretarias, cuando vino a hablar, del presupuesto, que se explicó, dio detalles, y dijo, que la, la empresa, que, la firma, que había hecho los análisis, le había, también, explicado todo esto, que hoy no hay, a lo que hay, a lo que hay, Solamente, Estados Unidos, que tiene una, la definición, de hace más de 50 años, sobre uso de agua, específicamente, tiene, un número, aprobado, un máximo, garantitido, se dice, pero, no hay, otra ciudad, ni otro país, que, que, lo que hay, y nosotros, no somos más que, no sabes, Argentina también, lo que hay. Entonces, tal como lo dijimos, en ese momento, me parece que, tenemos que, ahondar un poco más, incorporar, más conocimientos, respecto a esto, traer profesionales, realmente, y objetivamente, dejando de lado, cualquier otra cuestión, puedan venir, y desahenar, ante tantas cosas, que uno puede tener, eh, y poder tratar, de sacar, un proyecto, que sea superador, al que lo que estamos haciendo, eh, y poder decir, que llevar, la respuesta a la gente, hoy, la realidad es, que la Organización Mundial, de la Salud, los clasifica, como probablemente, un cancerígeno, y esto, que quiere decir, quiere decir, que la existencia limitada, de asociación, con el cáncer de seres humanos, muy limitada, y, lo que sí quiere decir, que se ha logrado, en los, en los estudios, con animales, saber que el gifosato, sí, eh, puede llevar, puede, ocasionar, reacciones, cánceres, cánceres, en animales, no así en humanos, esto está por ley, esto es una alimentación internacional, hay diferentes grupos, esto se estudia, cuando uno estudia, los gifos laborales, y por eso, yo, hablo con tanta seguridad, de esto, porque me tocó, estudiando, y, por mi profesión, eso es cuando, tengo conocimiento, del tema, y, y esto, nosotros, nos lo hacen estudiar, para saber, a qué están expuestos, los trabajadores, en sus distintas áreas, hay más de 750 productos, que nosotros tenemos, culapos, humanas, municipiales, que contienen, el gifosano, entonces, creo que tenemos que ampliar, mucho nuestro conocimiento, y que tenemos que, que abrir un poco, al conocimiento, en el fondo, de la mente científicos, y estudiar sobre el tema, hay, por último, hay una, una nota muy interesante, de la doctora, de la edad, y, la edad, como el gifosato, y en estas muestras, no se encontró presencia, de la edad, el proyecto del estudio, cuyo director, fue el doctor Eduardo Pagano, por eso, yo hablo que, si vamos a dar datos, tenemos que dar datos concretos, con nombre de los profesionales, que lo llevan a cabo, con datos certeros, y, y dice, que el doctor Eduardo Pagano, que yo también, la medición del gifosato al suelo, y en aguas mentales, encontramos en concentraciones, inferiores, a las admitidas, para agua de vida, en Estados Unidos, que es en donde, yo decía, que es el mismo lugar, que tiene la liquidación de un suelo de agua, y en donde, si, hay un máximo de atendido, o un valor tolerable, para el gifosato. Además, aclarar que, este estudio, que está muy interesante, y que lo vamos a llevar al trabajo, a comisiones, porque, en su momento, cuando lo encontramos, desde el bloque, lo pudimos apreciar, hablando de poder hablar con la doctora, y traer al concepto de grande, mucho antes de ver, nuevamente, planado un proyecto similar, al que tenemos tratando hoy, hablar con el poder, traer al que nos presenten, de tantas cuestiones, y de, realmente, poder llevar, las respuestas, que los vecinos, se merecen. Este estudio, se hizo en la Baja, en zona Bordeal, o sea, que no estamos tan lejos. Decir que nosotros, a los medios, se pasan a comisiones, porque nos parece, que tenemos que, que exigir, por ahí, a distancias superiores, y que no vamos a poder, resolver desde el mismo concepto de grande, esta situación, y que si hace 70 años, que el sentido de que, el resultado, es un resultado, desde que, desde los municipios, y de la comunidad, esta manera nuestra, donde hay tanto uso, de este producto, por ahí empezamos, desde el concepto de grande, a hacer un poco de, de depresión, y de pedidos, a las sustancias superiores, provincia y nación, que definitivamente, decían, si esta sustancia, tiene que dejar de depresión, si tiene sus usos, limitados, hoy, lo que podemos decir, es que la legislación, dice como se manipula, que los aplicadores, que trabajan en el campo, tienen que cumplir, determinadas acciones, tienen que llevar, ropa determinada, y que así, se van impregando, se van minimizando el vehículo, reitero, y lo hago por todo, solicitamos, el paseo de la policía, y lo que creemos, que hay que darle, la pregunta, a todos los, nada más, señor presidente. ¿Quién es la palabra, la señora presidenta? ¿Quién es la palabra, la señora Caracas? Yo no soy, ya que la situación, es cierto, pues que haya, dos partes de la repetición, hay, negocios, por un lado, salud, o la otra. De todas maneras, voy a precisar algo, en el proyecto, observa, recosentado, y prominente, una sustancia, que es el desarrollo, y es el que se llama, por lo que se sabe, la reúna, la reúna, que se va a un estudio, plantea, que haya, los 15, distintas, el tozulfán, flor, glifos, y cinta limaterina. Alemania, anunció, que a partir de 2023, prohíbe el derecho santo, por algo así. Estados Unidos, está en, en litigio, en juicios, también por este tiempo. que simplemente, en la lectura, del proyecto, se observa, que pedimos, al departamento, que nos dice, el estudio, queremos ver, como valores, nadie está diciendo, si ella quiere prohibir, o no quiere prohibir, es que se usa. Pero yo, diría, que no parlamos de vista, porque a lo mejor, nosotros, no, no quiere prohibir, el difusato. Es probable, si se permite, el difusato, no está de voto, es como alguien más fuerte. Creo que este consejo de esperanza, tendría que comenzar, ayudar a pensar, en, llevar a cabo, otro tipo, de, agroecología, una agroecología. Quizás, sería el momento, de que lo, conversáramos. De todas maneras, podría también, hacer, otra, otra, otra posición, hablando de, las medidas, de que uno, ve por allí, demasiadas, decisiones, pero, se dice, que se fue, como si, o presidencia, que comienzan, 0,006, microgramos, por litro, de, sustancia, está hablando de las sustancias, que aparecen, en el aula, en el desarrollo, se va a lo mejor, para la protección, de la grota acuática, estos niveles, deberían ser, diez veces menor, a ese valor, para proteger, al agua, el 5% de las especies. Con este proyecto, dejamos, abierto, a la voluntad, a la análisis, y al estudio, del agua, por la salud, y el no, que se nos, el distrito, de forma de lo que. Pido, gracias. Una palabra, la doctora Mino. No quiero ser reiterativa, porque he hablado tantas veces, en este concepto de esto, y voy a, ahora, coincidir con la consejera, canadese, que dio los ejemplos, de prohibición de grifosato, de países, no localidades, países, esta es una decisión, un estudio, y una investigación, que tiene que hacer, un gobierno nacional, y en los 70 años, que hace ejercicio, y grifosato, ningún gobierno nacional, ninguno, de ningún color político, lo hizo, ninguno dio caso, porque también, voy a coincidir, con la consejera, canadese, que iba a haber, millones de intereses, económicos, y creo, que no es esa discusión, la que tenemos que dar, nosotros, ni para un lado, ni el otro, por defecto, se cree, que este bloque, está parado del lado, y en reiteradas oportunidades, hemos intentado, dejar bien y claros, que este bloque, está parado del lado, del del centro, que como esta, hay un montón de sustancias, que están en la misma situación, y que realmente, son los que tienen que resolver, un gobierno nacional, un gobierno nacional, hablando de la buena voluntad, creo que, ha sobrado, ha sobrado, desde el departamento, del departamento, respecto del tratamiento, de interrupciones, hemos explicado, un montón de veces, hablando de la virtualización, de análisis, los análisis, se hacen actualmente, eso se sabe, respecto de la resolución, que aprobamos anteriormente, los análisis, están hechos, pero vamos a volver, al mismo tema, vamos a tener análisis, y en base a qué, lo vamos a evaluar, con qué lo vamos a comparar, y por último, acá, nosotros, acá, nos sentamos y escribimos, ordenanzas, decretos, resoluciones, son cuestiones legales, estamos dejando, otra mano, cuestiones legales, entonces, no es que puedo, presentar, hay que escribir, hay que escribirlo, entonces, a eso, de eso hablo yo, cuando hablamos, cuestiones de responsabilidad, cuando nos sentamos acá, no podemos dejar liberado, de estar en un tema, tan sensible, porque estamos, completamente de acuerdo, que se vuelve a reiterar, y se vuelve a reiterar, porque es un tema sensible, con el que la educación, está muy subvencionada, con el que coinciden, absolutamente, todos los especialistas, que vengo leyendo, o no hoy, por este proyecto, desde hace, por lo menos, 10 años, desde hace, por lo menos, 10 años, que yo leo, y estudio este tema, en lo que coinciden todos, es que hay mucho temor, y en esto, lo llevo, escuchando la concejal, Fernando, y la concejal, cruza, con el tema del coronavirus, y hoy, con la velocidad, que tenemos, con la información, y demás, con una palabra, que nosotros, terroiamente, escribamos, o que debemos liberar, la interpretación de alguien, que nos está leyendo, no estamos siendo responsables, entonces, si los datos están, hay que escribirnos, y para eso, nosotros, creemos, que hay que hacer un trabajo, muy exhaustivo, con condiciones, respecto a este tema, y de liberar, muy profundo, qué es lo que se va a decir, de dónde lo sacamos, qué lo dicen, qué datos, en el terro hay, porque como, dije anteriormente, y vuelvo a repetir, creo que es muy grande, hay mucha, población, bibliografía, y poder político, de un lado, y hay mucha, población, bibliografía, y poder político, del otro, pero eso, lamentablemente, está grande, y no lo vamos a poder resolver, como el consejo del liberante, entonces, lo que yo propuse, y lo que queremos proponer, desde este blog, y desde comisiones, es juntarnos, y que vengan a los que sí, tienen el poder de decisión, y legislación, que lo hagan, y eso es la pregunta, que tenemos, ¿por qué? Porque la resolución, de un signo, de la que está aprobada, y está hecha, tal, como el único director, de obras sanitarias, no hace mucho, de la reunión, de la comisiones, vuelvo a reiterar, y creo que ya están, bien claras, las dos portugas, nosotros pedimos, el caso de la comisiones, para discutir, y para realmente, abrir, las posibilidades, y el conocimiento, de este consejo, que tiene, la gran, gran responsabilidad, de llevar al vecino, datos concretos, y reales, gracias, la presidencia, tiene la palabra, la presidencia, la presidencia, tiene la palabra, la consejera, la señora. Gracias, bueno, en definitiva, el proyecto, que ha presentado, mi compañera, en la presidencia, es, en el hecho, o sea que, que realmente, el ejecutivo, convenga, con otras autoridades, nacionales, o provinciales, es decir, en definitiva, está presentando lo mismo, porque, la consejera, el luna, dice, puede decir, convocada, o las autoridades, etcétera, es cierto, es eso lo que está diciendo, el proyecto, en definitiva, está diciendo, que convenga, con el Instituto Nacional, de la Universidad Nacional del Sur, u otro organismo público, de la Universidad Nacional, es decir, en ningún momento, el proyecto, intenta confundir, o, desde el lugar, algún conocimiento que exista, o algún dato, nada que se me padrísca, y, también, que pasen comisiones, porque, quizás, seguramente, podemos mejorarlo, podemos enriquecerlo, siempre, bueno, si pasen comisiones, pero, no es, en absoluto, algo, que tienda, a entorpecer, o tienda, a confundir, la población, de ninguna manera, se dicen, hay términos, que sean confusos, lo que se quiere saber, justamente, proporciones, y, bueno, nos están analizando, si es bueno o malo, porque nosotros, convenimos, que, por supuesto, que nosotros, no tenemos esa capacidad, simplemente saber, que proporciones, si hay presencia o no, de imposato, o de otras sustancias, nada más, bueno, si estamos de acuerdo, en que el proyecto, va a ser, y las condiciones. ¿Qué es la palabra, la señora Presidente? ¿Tiene la palabra, con la señora Presidente? En lo último. No, porque, no se interpreta, lo que quiero decir, a pesar de lo que he esperado, me explicaron, no, necesariamente, lo que ha pasado, es que, el pedido que tiene que ser, es que, concierto, de las autoridades nacionales, de los ministerios, de los institutos, de investigación, para que se investigue, el dato concreto, hacemos un análisis de agua, y lo vuelvo a reiterar, porque parece algo tan simple, pero no se entiende, y no se entiende, desde hace muchas veces esto, tenemos un dato, de si hay, si no hay, de qué concentración, pero no tenemos, en base a qué, decir, si está bien, si está mal, si se tiene que atender, cómo se hace con el arsénico, esa es la gran diferencia, que nosotros tenemos, con el arsénico hoy, el arsénico está estudiado, se sabe cuáles son las causas, y los efectos, se sabe por qué se forman, se sabe en qué concentraciones, máximas y mínimas son tolerables, se sabe en qué procesos lo quitan, y por todo eso, y todo ese estudio que tenemos, Torredo puede decir, que su agua, no es para uso, para consumo, bien, y luego puede determinar, cuáles son, en base a eso, a esos conceptos, y a esos números, de concentración, cuál es, el tratamiento, que se le quiere liberar, a este agua, para poder quitar, y hacerlas potables, esa es la diferencia, hoy no tenemos esa respuesta, entonces, porque yo estoy diciendo, que trabajemos en algo, pero no es lo mismo, que lo hemos trabajado, porque no tenemos, para avanzar, que trabajemos en algo, que nos permita avanzar en esto, que sería, exigir, que al igual que con el arsénico, tengamos resultados, entonces, tener una diferencia, y así poder, en definitiva decir, si nuestro abogado, necesita, o en un tratamiento especial, cuál, cómo, y de ahí, el gobierno municipal, puede avanzar, hoy no existe, pero no es que lo existe en Argentina, no existe en el mundo, nada va a ser en el presidente. Está en consideración, el pase de este proyecto de resolución, a la condición de interpretación, petición del agente, por su copia de sienta, y medio ambiente. Está en consideración. Aprobado. Aprobado por la unidad. 1.5.3.2, expediente número 0014, barra 20, ordenado el Consejo de General, en unidad de comunicación, solicitará el informe, del departamento ejecutivo, referente a medidas y acciones preventivas, respecto a la ley, y coronario de uso. Pido la palabra el señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente. Corresponde el expediente, el señor 014, barra 20. Pinto. La existencia del incidente, y la reciente aparición del virus, por otro virus. Y considerando, lo que se revela, es impensable, fijar estrategias, y cumplir acciones preventivas, movilizar a la sociedad, y retener la colaboración, de organismos nacionales, y provinciales, tanto públicos, como privados, para prevenir la preparación, de dichas enfermedades. Que este cuerpo, comparte la necesidad, de los distintos sectores, de la comunidad, municipios, salud pública, salud terapéutica privada, medios de comunicación, fuerza de seguridad, y sistema educativo, adopten todas las medidas pendientes, a fin de poner en práctica medidas preventivas. Por todo ello, el bloque de concejales, de que forma, de todos, somete a conciliación, la siguiente medida de comunicación. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo, tenga bien, por medio del área que corresponda, informe, qué medidas preventivas, y acciones, se implementarán, para prevenir, y erradicar, las posibilidades, de transmisión, de dichas enfermedades. Artículo segundo, informe, sala de comisiones, marzo 11 de 2020. No me voy a, allá mucho en cuanto al periodismo, que ya, se ha hablado, no estáje, me voy a referir, lo que, respeta, al dengue. Primero, para hablar del dengue, tenemos que hablar, de qué es, cuáles son los síntomas, cómo se transmite, cómo se trata, y cómo se previene el dengue. El dengue es una enfermedad viral, transmitida por la pintadura, del mosquito A. de allí. Cuando el mosquito, se alimenta con sangre, de una persona en carne, de dengue, y luego pica a otras personas, le transmite esta enfermedad. El contagio, solo se produce, por la pintadura, de los manifestados, nunca, de una persona a otra, ni a través de objetos, o de leche materna. Los síntomas, que hay que tener, en cuenta, son fiebre, acompañada del dolor, detrás de los ojos, de cabeza, anel muscular, y de articulaciones, náuseas, cigónicos, cansancio intenso, aparición de mancha de la piel, picazón, y oza, grau, la vida y el síntoma. Ante estos síntomas, se debe recurrir al médico, para recibir el tratamiento adecuado. Ante la traición de estos síntomas, no hay que auto medicarse. Como no existen vacunas, que prevengan el tepe, ni medicamentos, que lo cubren, la medida más importante, de prevención, es la eliminación, de todos los criaderos de moquitos, es decir, de todos los recipientes, que contienen agua, tanto en el interior, de la casa, como en sus alrededores. Muchos de los recipientes, donde el moquitos se cría, no son de utilidad, platos, botellas, neumáticos, trozos de plástico, pilona, pilones cortados. Estos recipientes, deben ser eliminados. Si los recipientes, no pueden eliminarse, porque se usan, de modo frecuente, deben evitarse, estar fumando en agua, dándole apoyo, baldes, flancadas, tambores, o haciéndolos frecuentemente, por tamesetas, DVDs. La fumigación, no es suficiente, para eliminar el coquito. La aplicación de insecticidas, es una medida, de genial eliminar, a los adultos adultos, pero no, a los huevos y a las armas. Su implementación, debe ser evaluada, por la autoridad, de correspondientes, ya que solo se recomienda, en momentos de emergencia, y siempre, debe ser, acompañada, por la eliminación, de todos los recipientes, que acumulan agua, en las casas, y en los espacios públicos. Todos, podemos dar mucho, para prevenir el dengue, eliminando, todos los recipientes, y los recipientes, en desuso, que puedan acumular agua, dando vuelta, a los objetos, que se pueden tener, en el exterior, y puedan acumular agua, cuando llueve, cambiando el agua, de verdaderos, de animales, conectores de desagües, de aire medicinal, o lluvia, dentro y fuera, de la casa, cada tres días, recordar, recordar, tratar las paredes, de los recipientes, como la esponja, a fin de desprender, los huevos de mosquito, que puedan, de las calaverías, rellenando, los coleros, y forzas, portamacetas, con la lluvia, manteniendo, los papios, limpios, y los granos, y los camines, y malizados, limpiando, las carnetas, y desagües, de lluvia, de los techos, usando, siempre referentes, siguiendo, las recomendaciones, del envase, utilizando, ropa clara, que pueden, los brazos, piernas, especialmente, durante las actividades, de la agrega, colocando, moquiteros, en puertas, y en ganas, cuando sea posible, usando, ventiladores, o aire acondicionados, en habitaciones, protegiendo, mule, y produciendo, de bien, con heridas, moquiteros, utilizando, de plenitas, alimentables, como tabletas, y estirales, todas estas, son recomendaciones, que, marqué, que estudié, desde el Ministerio, de Salud de Nacional, actualizadas, a la fecha de hoy, teniendo, en cuenta, nuestro distrito, y más, teniendo en cuenta, el calor, y gente, y las altas temperaturas, hacen, en nuestro, más tiene un lugar, posible, para el desarrollo, y la proactivación, del entorno, que, en nuestro distrito, hay muchos terrenos bandidos, lugares, de cosas, de chatarra, y aguas cantadas, por eso, consideramos, que, nuestro bloque, que, sería bueno, a partir del momento, seguramente, se debe estar trabajando, se informe, la acción preventiva, de medidas preventivas, tanto, para el programa, de los minutos, anteriormente, mencionados, como paralelo, muchas gracias, señor presidente, y la palabra, al presidente, y la palabra, al presidente, gracias, señor presidente, bueno, a la tarde, lo que ocupamos, vamos a apoyar, el proyecto, notamos la preocupación, del concejal, del dominante, y de todo su bloque, y agradecemos, la información preventiva, del Ministerio, de Salud de la Nación, pero, sin antes decir, que, en cuanto a, al tema del dengue, es un tema, recurrente, y, este municipio, siempre está, en la prevención, de este tipo, de enfermedad, porque, las temperaturas, han hecho, que, ahí es allí, y se muquitó, también sobre el dengue, haya, emigrado, hacia el sur, a la provincia de Buenos Aires, y, lo contemos, en una persona. Dice, también, que acá, en Coronel Borrego, se, se hace, en piezas de terrenos, de terrenos maldidos, se fumiga, constantemente, prevalentemente, en los meses, estivales, y que, en el mismo tenor, que el Ministerio de Educación, de, Trabajo de la Salud de la Nación, y de la Universidad de Buenos Aires, se trabaja, la campaña, necesitaria, donde, se dan, todas las recomendaciones, que, el concepto del dominante, ha manifestado, en sintonía, con las disposiciones, emanadas, de las autoridades, sanitaria, y nacionales, de la Universidad. Tampoco, me quiero, lo voy a responder, porque, el periodo, también habla, sobre, el COVID-19, seguramente, cuando reciban, la información, también, van a tener, las respuestas, con respecto, a lo que se está haciendo, con este otro problema, que siempre hemos tratado, anteriormente, y, solamente, informar, que hoy se dio, una conferencia de prensa, en donde, ya se adelantó, la subvención, de la fiesta de peligro, en el distrito, también, en concordancia, con las, con los nuevos protocolos, que se van actualizando, en el día de hoy. Así que, nada más, quería, dejar, sentado esto, y, vuelvo a repetir, que vamos a, acompañar el proyecto, de la oposición. ¿Está, consideración, aprobación, de este término de comunicación? Aprobado. Aprobado, con unidad. Punto 5, punto 3, punto 3. Expediente número, 0015, Barraí, Tribunal del Consejo Deliberante. Minuto de comunicación, solicitar al departamento, que informe, implementación, de ordenanza número, 3879, barra 19, Ley Nicaria. ¿Tiene la palabra, señor Presidente? Tiene la palabra, José Carlos. Gracias. En lo que, José Carlos, me importa, 3 de estos. Listo. La ley nacional, en el 7.499, conocida como, Ley Nicaria, a la cual se adivina la provincia de Buenos Aires, durante el éxito 15.134, y el municipio de Torrento, Rebo, al dictado de la ordenanza, en 1879, en el barrio, barra 19. y considerando, que conforme la misma, se establece, la capacitación obligatoria, matemática, de género, y violencia, contra las mujeres, para todas las personas, que se desempeñen, en la función pública, en los precios del Estado. La violencia, contra las mujeres, es una problemática, social, multicausal, que debe encararse, desde diferentes campos, y de manera transdisciplinaria, que es importante, generar conciencia, sobre la violencia, contra las mujeres, como manifestación, de la discriminación, que las afecta, su magnitud, sus consecuencias negativas, para las sociedades, de su conjunto, y también, brindar herramientas, para la prevención, que no basta, con tomar conciencia, sino que debe complementarse, con acciones permanentes, de capacitación, y sensibilización, a toda la comunidad, y en este caso, a todos los servidores. Por todo eso, el bloque de concejales, del P.J., la Frente de Todos, somete a consideración, la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero, solicitar al Departamento, Ejecutivo, que mediante el área, que corresponda, informe, cómo se encuentre, implementando, los impuestos, por la ordenanza, 3879, para la 19. Artículo segundo, de forma, sala de bloque, marzo 11, de 2019. Señor presidente, bueno, la ley nacional, 27.499, en lo cual, este municipio, se viviera, el año pasado, surge, a raíz, del homicidio, de una policita, Micaela García, de 21 años, que fue asesinada, por un presunto, violador, que se encontraba libre. A raíz de ahí, bueno, se dicta, en la ley, que nosotros nos adherimos, con la ordenanza, en la cual, se pone, se pone obligatoriamente, la capacitación, a todos, quienes trabajen en el Estado, en los tres estamentos, Nación, Provincia, municipios, sin felicidad, y que se vivieran, para conocer, cómo actuar, frente a los casos, o cómo advertir casos, de violencia, de género. La provincia de Buenos Aires, está en una emergencia de género, es la provincia, que más felicidad tiene, por lo que, urge, que, se implemente, lo dictado, por, nuestra ordenanza. Como desconocemos, si se está organizando, si se implementará, en breve, ya que, la ley, ponía, un plazo, de, de, de su promocación, y, obviamente, no será el mismo, por ordenanza, que se estaba, se estaba, comiendo, y que solicitamos, que se nos informe, de repente. Nada más, señor presidente. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra, la consejera de Guadal. Sí, señor presidente, para adelantar, que desde este bloque, vamos a acompañar, este pedido de informe, dado que, desde el momento, que este municipio, adquirió a la ley Micaela, se ha estado trabajando, e intentando llevar a la práctica, a las capacitaciones. Muchos contactos, se han realizado, a nivel provincial, y nacional, y la verdad, que la agenda, de quienes llevan a cabo, estas capacitaciones, siempre están completas, y lamentablemente, siempre, se le da prioridad, a las localidades, o a las provincias, que tienen más que su índice. A partir del encanto de gobierno, como ya lo dijo anteriormente, la concejera de Provinante, y con la creación del Ministerio de la Mujer, Política, de la Higiene y de la Universidad Sexual, de la Provincia de Buenos Aires, ya se han hecho, los contactos, y las inscripciones, para solicitar, las capacitaciones, que, en este caso, las solicitudes, de capacitadores, se debe hacer, como online. Por lo tanto, el municipio, ya se ha inscrito, pero, estamos a la espera, de una respuesta. También sabemos, que, la necesidad, que hay que cumplir, con las capacitaciones, si justamente, fue, iniciativa, de este bloque, en su anterior conformación, la propuesta, de adherirse, a la ley migraria. Creemos, que, también, con la presentación, que se ha hecho hoy, del proyecto, del programa municipal, de género y familia, se va a poder, abarcar, insistir, y trabajar, firmemente, en este tema, de las capacitaciones, ya que, es uno de los, de los puntos, que, se va a trabajar, y se va a tener en cuenta. Además, que, si tomamos, el segundo, y el tercer, considerando, de esta, minuta de comunicación, creemos, que, están dentro, de ese programa, que se propone. Así que, señor presidente, dicho esto, vuelvo a reiterar, que vamos a acompañar, este pedido de, esta minuta de comunicación, frente, frente, de la oposición. Está en consideración, la aprobación, y transmite a comunicación. Aprobado, aprobado por la actividad. Punto 5, punto 3, punto 4, expediente número 0016, barra 20, honorable, consejo de liberales. Proyecto de resolución, solicitar, al departamento ejecutivo, fomente la construcción, conservación, y o reparación de veredas. Digo la palabra, presidente. Tiene la palabra, la señora de la señora. Bloque, PJ, frente de todos. Visto, las numerosas veredas, de la ciudad, cabecera, que se vio en carrotas, con deniveles, baldosas flojas, o gozos. Y considerando, que por ordenanza, de 1954, barra 10, vige el plan, municipal del departamento de veredas. El 23 de mayo del 2019, el honorable consejo de liberales, mediante minuta de comunicación, 8 a la 19, solicitó al departamento, ejecutivo información, sobre la cantidad, de vecinos que han adquirido, a la necesidad de ordenanza. El mal estado de veredas, constituyó, efectivamente, un sello viejo, para que atones, o los accidentes, a los que están dispuestos, a transitarlas. Que resulta, de pública notoriedad, habiendo pruebas concretas, y reteadas, la existencia de vecinos, que han sufrido, fracturas, proceduras, y grises, como consecuencia, de caídas, mientras la transitarla. que es responsabilidad, de la municipalidad, construir y conservar, en buen estado, las veredas, de los ejercicios públicos, y responsabilidad, de los propietarios, frentistas, mantenerlas propias. que, sin embargo, más allá, de la eventual responsabilidad, de los vecinos, frentistas, constituye, deber propio, municipal, mantener, condiciones, en la carrera, para comunitar, y seguridad, a terceros, tanto dentro, de las funciones, de policía, que la dañen, cuanto, por ser, la acera, parte, del dominio, público, del estado. Que, de ello, se desprende, que, cualquier accidente, que ocurra, en las calles, o heredas, se encuentra, como factor, determinante, el viejo, juicio, que ella contenga, necesariamente, generará, la responsabilidad, fíjida, de la comuna, en tanto, a ésta, corresponde, su forma crítica. El factor, de imputación, jurídico, y un polio, al estado, en este caso, municipal, es el deber, de controlar, que las personas, puedan transitar, por la tierra, frica, sin peligro, pues tiene, para sí, la obligación, de atender, a la seguridad, y salubidad, de los autores, que, no obstante, las consideraciones, precedentes, resulta imprescindible, y constituye, una obligación, solidaria, de vecinos, y gobernantes, encontrar, la mejor opción, dirigida, al mantenimiento, estética, y ver, un buen corte, de la ciudad, que la ruptura, de velenas, con crecimiento, de la provincia, de árboles, ubica, también, en el centro, de la escena, el gobierno local, que debe resolver, magníficamente, la cuestión, manteniendo, el adorado público, recorte, de raíces, poda, reclantaciones, asociado, a los restos, que están, las peregras, por todo ello, el bloque de consultar, en el que cuotas, entre todos, somete, a conciliación, del honorario, consejo, y delante, el siguiente proyecto, de resolución, artículo 1, solicitar, el departamento, ejecutivo, que a través, del área, que corresponda, al fin, de los medios, para el fomento, de la construcción, conservación, y o, reclaración, de heredas, de la ciudad, del fomento, recorrego, artículo 2, de forma, sala, de sesiones, 11 de marzo, de 2020, señor presidente, si viene responsabilidad, de los destinos, de los ministras, conservar las heredas, también, es deber, propio de la municipalidad, mantener, en condición, las heredas, por cual, las heredas, son parte, del dominio, del Estado, y por su función, del Estado municipal, su función, de policía, en la cárcel, ¿qué debería controlar, que las personas, puedan transitarse, en peligro, o, 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 las personas todas, en excepción, niños, pobres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres, que van a comer a sus hijos, que los llevan en un carrito, ¿por qué también obligación, aprender la ser humanidad, esa humanidad, que nos habita? no tanto, esto dicho, este bloque, considera, que resulta, indipensable, imprescindible, además, una obligación, solidaria, de vecinos, y gobernantes, al encontrar, a los que intenten, la mejor opción, dirigida, al mantenimiento de la técnica, y el buen orden de la ciudad. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué es la palabra, el señor Rodríguez? Gracias, señor presidente. Primero, voy a decir que, vamos a usar la resolución, y después también, ampliar un poquito, lo que es el, el plan municipal, el permiso, poder y la salud. Este plan municipal, los inicios, los inicios, los inicios, para la atención, los reos, el cual, se produce el 50%, del mismo plan municipal, es que es la ley de inicios. Creo que en el Estado, se está dando, a los inicios, como para que pueda lograr, esta iniciativa, de mejorar, el símbolo de la atención. También decir, que esta ordenanza, que se da, necesidad, en el depósito, de, así que bueno, simplemente decir, que bueno, vamos a usar, este proyecto, de la construcción. ¿Qué es la palabra, señor presidente? ¿Tiene la palabra, la señora Marés? Sí, como se logra, obviamente, la ordenanza, la presencia, la conferencia, el concejal, de la humanidad? Y nosotros, nos preguntamos, y en la institución, de la pandemia, hasta el tiempo, desde que proponemos, la importancia, de llevar a cabo, la comunitaria, la pandemia, campaña, concienciatización, incluso, difundir la ordenanza, que es concejal, o que está disolación, difundirla, y hacer, Obviamente, el plan de adhesión para el frentista es pendiente al medio ambiente de esas acenas por la obtención de la exención de las casas de la que se hubo ofrecido. ¿Tú lo soltamos? ¿Tú lo podemos preguntar si no sería oportuno hasta fomentar operativas de trabajo que tienen como finalidad la construcción de veredas? Contribuyéndose así, al mismo tiempo, en la primera que no puede ser, que en una contrativa genera todas las oportunidades de trabajo para la corregencia. Esto, simplemente, lo traigo a la comisión como una subvención de la música. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Tiene la palabra, señora Presidenta? ¿Tiene la palabra, señora Presidenta? Gracias, señora Presidenta. No, en oportunidad, creo que durante el año 2019 surgió también la inquietud, si no me equivoco también del bloque de Frente para la Historia, que después también acompañamos, y a raíz de eso se empezó a dar difusión, tanto desde el departamento ejecutivo como desde el deliberativo, a esta ordenanza. A lo mejor si la consejera Canalesi no lo ha visto, o no habrá que reforzarlo, o habrá que hacerlo mediante otros medios también, pero como la difusión se hace, y sabemos desde el área de las repúblicas que a raíz de esa difusión ha habido un aumento de consultas, como menos de lo que es la ordenanza. Y contarle que la cooperativa de trabajo funcional no hace mucho, y que uno de los trabajos que venían haciendo era ahí, se nos sobre todo el mureta, se nos preabrea. Se le ofreció muchas veces seguir haciéndola. A veces la constitución de la misma cooperativa hace que no quieran seguir con el trabajo, o que no puedan, o que tengan otros trabajos. Tenemos mucho contacto con las cooperativas y se le ha ofrecido. A veces se han acercado y han acercado estos trabajos. Es más, con todo lo que fue la infraestructura de los cuatro años anteriores, se le ha dado mucho trabajo a las cooperativas respecto de lo que crea con los punetas y alguna obra de desagüe menor. O sea, crecieron y se está pensando desde el principio en el fomento de esas cooperativas. Crecieron desde hace más de diez años y lograron un crecimiento y tener todo lo que es el coro productivo a disposición y esa es la intención que sigue existiendo desde el principio. No nos olvidamos y queremos que también lo sepa el vecino, que de parte del principio y del departamento ejecutivo, siempre está la posibilidad y la prioridad de este tipo de trabajo para las cooperativas, en todas sus funciones, porque no es la prioridad. Nada más, señor presidente. Está en consideración la aprobación del proyecto de resolución con la incorporación de las municipaciones establecidas. Aprobada por prioridad. Punto cinco, punto tres, punto seis. Perdón, punto cinco. El pendiente número 017, barra 20, honorado al Consejo de Milagros. Proyecto de resolución solicitar a Sostenibilidad de la Policia instalación de papel automático en el perrito. Pido el número 017. Tiene la palabra el consejero. Corresponde el pendiente 017, barra 20, lo que el consejero de esta cuota tiene todos. Visto. La resolución es 0083, barra 98, 0086, barra 06, 0050, barra 08, 0010, barra 19, 0060, barra 19. Y la imperiosa necesidad de la reunión del perdido de contar con un cajero automático en esa localidad. Considerando que las mencionadas resoluciones son los argumentos que justifican el perrito. Que entre tantas argumentaciones se destaca la necesidad de los ciudadanos en gran parte de los ciudadanos subvencionados de recorrer 20 kilómetros de ida y de vuelta. Para poder acceder al derecho de cobrar sus saberes. Que en la actualidad no existe un servicio público de transporte de pasajeros entre la liquididad del perdido y la ciudad de la vecina. Lo que agrava aún más el problema. Que, salvo algunos meses de prestaciones en el año 2017, no se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades del Banco de Provincia de Buenos Aires. Que, por lo anterior, se impone y se impone con el pedido. Por más que la última resolución emanada de este cuerpo tenga fechas del 22 de agosto de 2019. Por todo ello, los concejales integrantes del bloque PJ, frente de todos, someten a consideración del siguiente proyecto de resolución. Artículo 1º. El demandado del Consejo de Liberante solicita nuevamente a la autoridad del Banco de Provincia de Buenos Aires la instalación de un cajero automático en la localidad de El Verde. Artículo 2º. Artículo 2º. Remitir copia de la presente al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como así a las autoridades de la circunstancia de la ciudad de Puerto Rico. Artículo 3º. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Demande corresponde. Dese al registro oficial y oportunamente a Chile. Sala del bloque, 11 de marzo de 2020. Señor presidente, hay muchos proyectos presentados anteriormente y sabemos que en la actualidad el perdido parece un aporte público y hay muchas personas, no solo en los ciudadanos y pensionados que ponen sus saberes tanto a nivel nacional como provincial, sino también que hay muchas aplicaciones de trabajadores activos, no activos, que también cobran a través de su residuo de sueldo, a través de la vida bancaria. Por eso solicitamos, atento al cambio de autoridades en el mes de diciembre del presidente de la provincia, como parte de su directorio, una instalación de un cajero electrónico en esa localidad, para que el vecino del perdido, como bien se dijo anteriormente, que no recorra de esos kilómetros a la ciudad cabecera para lograr, a través del bloque. Así que simplemente eso y tratando de que encima del perdido no viaja de la realidad. Muchas gracias. Tengo la palabra del señor presidente. Tiene la palabra nacional de Luis. Gracias, señor presidente. Con respecto a lo que aspiro a la calidad del perdido, desde el bloque del año pasado hemos hecho la misma decisión. Sabemos que hay una situación de comestidad en el banco de provincia, pero también necesitamos que nos den respuesta de cuál es la competitividad porque en la realidad del perdido en cada momento hubo un cajero por poco tiempo, y en este momento no contamos con ese servicio. También decir que en otras localidades, como Oriente, también sería necesario y bueno, ver que hay muchas ordenanzas, hace más de 20 años, que se está haciendo este pedido, por el considerado de los problemas que pasaban por cero, para poder llegar a un consenso y ver cuál es la forma, la mejor manera de hacer este pedido y llevar adelante este proyecto de construcción. Nada más, señor presidente. En cada consideración, lo pasan las condiciones y interpretación, petición y reglamento. Aprobado. 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 Punto 5, punto 3, punto 6, el pendiente número 0018, barro 20, coronado del Consejo de Liberales. Proyecto de resolución, solicitar al departamento ejecutivo proceder a sustituir la totalidad de las especies secas y cuidar la plantación de las clases de Pia y la Pia. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, el concejal al general. El nombre del concejal es PJ Frente de Todos. Pido. Pido la clara reposición de la ordenanza de 1886, Pido considerando que dicha normativa tiene como objeto ordenar la plantación de reposición y sustitución de especies armóreas del mismo distrito. Que en las plazas de nuestra ciudad, concretamente Plaza, Armando Pia y Altea, se efectuaron plantaciones que se encuentran abandonadas, deterioradas, secas. Que resulta evidente que, desde que se trataron dichas especies, no se les ha proporcionado la equidad necesaria para su desarrollo. Ya que la ausencia de la mano del hombre es, a todos los sensibles, que el vivero parque municipal es la autoridad de aplicación de mensal a la ordenanza de Arbolada. Por todo ello, el bloque de concejal es un viejo en la frente de todos sobre la consideración del siguiente proyecto de resolución. Artículo número uno. Solicitar al departamento ejecutivo que mediante el área que corresponda procederá a sustituir en la totalidad de las especies secas y a proporcionar el cuidado correspondiente a la totalidad de las plantas existentes en las casas. Armando Pia y Altea, procederá. Artículo dos. De forma. Sala de bloque, 11 de marzo de 2020. Señor Presidente, es difícil por ahí pasar por la Calla Grande y ver que las especies que por ahí, en el primer departamento municipal, se han trabajado tanto, por ahí de un año, dos años, tres años, tratando de que esa especie llegue a ser una planta para encontrar para ir a una derecha o a una plaza. Eh... Y saliendo del trabajo que se hace en el parque municipal, porque he tenido la oportunidad de... de ir ahí y ver cómo trabaja la gente, que realmente... va muy temprano y se preocupa por el trabajo que hacen. Pero realmente... eh... hay algo que está fallando en un remedio que... no digo que diciembre falle normal, sino que puede ser... eh... alguna situación climatológica o de... o de otra especie. pero... realmente da mucha lástima ver... ver que en el pueblo se colocan árboles y... y no prosperan. Están secos y demás. Y también que... que si al pueblo le va faltando ese verde que... que... en una sección pasada, el sábado reto, ¿cierto? Eh... bueno, desde nuestro bloque estamos... muy atentos a eso. es uno de los sistemas... eh... importantes que tenemos para este año. Eh... tuvimos la posibilidad de estar con el... con el director... y... y... ya hablamos de que nos vamos a poder trabajar porque se hacemos juntos... y creemos que... que esa es la manera de... de tener un... un Dorreco... que... no solo para nuestro futuro, sino para nuestros hijos y nietos... eh... todos sabemos lo necesario que son los árboles. Así que bueno... eh... señor presidente... eh... era nuestra... nuestra voluntad decírselo... y... tener el conocimiento... y vamos a seguir... eh... con el tema de la verdad... a ver si... si podemos... eh... reemplazarla... yo no se como llamarlo... pero... cuando se coloca un árbol... que viene vivo desde el vivero... y se coloca... eh... en ninguna plaza... o en una vereda... eh... es una lástima... que... ese árbol se seque. Así que bueno... creemos que es algo posible... eh... que... de aquí en adelante... vamos a poder trabajar... el director de producción... y... y... la cargada del video... municipal... a través de las temáticas... yo quería hacer algunas observaciones... y debo hacer justicia... para algún vecino... que veo todos los días... cuando paso por esas plazas... regando los árboles... hay vecinos... que en ese sector... y... fundamentalmente... la plaza... Altea... está muy comprometido... y todos los días... sale... y llega... y cuida... eh... me parecía... que noblesa... habría que mencionarlo... porque no se da... con todas las plazas... que... que tengamos vecinos... linderos... que se interesen... y que quieran... realmente... como aconsejar... que el árbol... eh... sobreviva... eh... así que quería... hacer... menciones... que sean en eso... eh... y decir... que por ahí... no... no prospera... como dice el concejal Agatilo... porque hemos tenido... dos meses... de mucha sequía... y... y eso también... es verdad... además de... la ardua tarea... que tiene el nivel municipal... eh... tenemos que sumarle... que ha habido... un gran verano... y... desde... mucha sequía... y que todavía... aún tenemos... unos cuantos días... sin... sin ninguna lluvia... eh... y por último... decir... que si... por secretaria... se puede corregir... el nombre... yo ahora en la lectura... me doy cuenta... que es... Amando Pía... en la plaza... está expresado... dos veces el nombre... eh... Amando Pía... no... así... queda... manifestado... en la sesión... así que nada... reiteratelo... que poniamos... esta... y te damos la expresión... en favor... del arbolado... como siempre... de la noche... nada más... señor presidente... y... otra palabra... señor presidente... solamente... me quiero decir... que... bueno... que... recorriendo a la zona... tuve la posibilidad... de... de hacer un conteo... de la... de la plantación... nueva... hay 30 especies colocadas... de las cuales... sobrevivieron 3... eh... por eso... es que... me enfoqué... en esto... y... realmente... lo quería decir... pero... más allá de eso... eh... yo... el año pasado... pedí... y el anterior también... y... siendo... que la pegaba yo... ahí el vecino... este... que se preocupa... con la plaza... que es tan favorable... ¿no?... porque... eh... no todas las razas... tenemos la posibilidad... de tener una persona... que le da una mano... a la persona que trabaja ahí... eh... pero bueno... también... eh... tuve la oportunidad... de recorocar... hasta 14 años... diciendo que yo... era el encargado... de regatas... y demás... eh... sobreviviendo... nada más... y... por eso... es mi preocupación... más que nada... porque... un árbol... todos sabemos... porque está... en... en crecer... y en mantenimiento... y... vuelvo a repetir... el trabajo... de... de la gente... del primer parque... eh... que hasta el día... que se arranque... están trabajando... con ella... y después por ahí... eh... se están... y se están... lo digo... desde el corazón... y porque me duele... de que... esté... pasando esto... ¿no es cierto? Muchas gracias... y... la pasada... está... consideración... aprobación... del proyecto de resolución... aprobado... aprobado... su unanimidad... punto 5... punto 3... punto 7... despedida número... 000... de 17... 19... pará... el... proyecto de resolución... solicitar al departamento ejecutivo... indicarle... adentro... el sentido de caso... siria... en el barrio automóvil club. ¿Puede la palabra, señor presidente? Tiene la palabra la consejera de la calle. Gracias. Del propio consejero, le reconozco a frente de todos. Visto. El trayecto de calle Siria, denominado informalmente Siria Viz, que comunica el denominado barrio automóvil club, y considerando que dicha arteria, traspasando las vienes de la roca rica, carece de nomenclado que indique el nombre y la erección de la misma, que resulta habitual observar que quienes transitan provenientes de Avenida Colón o de Calle Islas Marinas con dirección al mencionado barrio, lo hace en sentido contrario al sentido de la calle Siria que surge desde las vías de Ferrocarril, que resulta necesario conocer con certeza el nombre de la calle e imprescindible tener claridad del sentido de dicha arteria a fin de evitar futuros inconvenientes, ya que la misma se utiliza en ambos sentidos. Por todo ello, el bloque de consejales del PJ, frente de todos, somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar al departamento ejecutivo, mediante área que corresponda, proceda a indicar mediante un indicador el nombre de dicha arteria y a señalizar específicamente en el sentido de la calle Siria. Informalmente, si bien es, en el sector denominado barrio, lo que nos gusta. Artículo segundo, informa. Salve bloque, marzo 11 de 2020. Señor Presidente, este es un proyecto, bueno, protector, preventivo, indicativo, de conocimiento, porque si vamos por el sector que está mencionando el proyecto de resolución, observamos que ese proyecto de calle Siria no tiene indicativo y realmente lo tomamos en ambos sentidos. Debo decir que, inclusive, quien está hablando, transitado hacia el barrio Jornal Club, proveniente de Calle Ismael Minas, en un lado hacia la derecha, por calle Siria, cuando desde las vías del parrocaril, hacia calle San Martín, va en otro sentido, es decir, hacia la izquierda. Y sin embargo, uno cuando va hacia el barrio Jornal Club, lo toma hacia la derecha. No tiene indicativo, es decir, que no sabemos cuál es el sentido de dicha calle, si admita ambos sentidos, ya que ese es un proyecto que tienen algunos sectores con asfalto, otros de tierra, lo que también eso trae una confusión, o sea, que normalmente las calles de tierra son en ambos sentidos. Por eso es que solicitamos que se coloque un indicador donde indique el nombre de la calle, ya que se la denomina informalmente, se la denomina Silla Viz, y también se le indique sus sentidos. Nada más, señor presidente. ¿Está en consideración la aprobación de los otros instituciones? ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Aprobado con una unidad? No hay existiendo otros temas que tratar, se da por finalizar la presentación de sesión, 100 horas y 16 horas y 40 minutos. Gracias.